Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, más para todos, el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante, aquí en vivo, en el foro, aquí en vivo, dos galanes, Cristian de la Fuente y Pablo Montero, porque ya se enterarán un poquito más adelante, ahí estoy yo tomando un merecido descanso vacacional allá por el Medio Oriente, Erika González, muy buenas tardes. Aquí estamos presentes, oigan, hay mucha información y también platicarles todos los detalles del festejo de cumpleaños de Luis Miguel, porque hubo mucha celebridad y también muchas personalidades de la realeza, así que bueno, pues ya verán todos los detalles. El alto pedorraje. Exacto. Lalo Carrillo, buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, provechito, y pues bueno, ya desafortunadamente pasaron dos semanas del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, pero ¿cómo se encuentra José Manuel Figueroa? Nos lo encontramos, platicamos con él y no se puede perder sus declaraciones, pero mientras nos arrancamos con información. Arráncate. Y como bien decían de Luis Miguel, bueno, pues el Sol de México festejó su cumpleaños ya número 53 y lo hizo muy bien acompañado, ya que su amorecito corazón, o sea, se la comalle Paloma Cuevas, le organizó una exclusiva fiesta sorpresa. Y miren, Luismi fue captado saliendo de la casa de la diseñadora junto con el exfutbolista del Real Madrid, Raúl González, y su esposa, Mamen Sanz. Y otro de los invitados de lujo fue el cantante colombiano, Sebastián Yatra, además de la joyera Cristina Llanes, y la ex Miss España, Remedios Cervantes. Ándale, pues. Se reporta que la siguiente parada del Sol de México, o sea, el lugar donde se estuvo, fue la finca La Zona Residencial, donde el cantante renta una casa afuerita de la ciudad de Madrid, España. Así celebró sus 53 años don Luis Miguel. No sé si conozca a esta gente, no sé si le vaya al Real Madrid, o sean amigos de Paloma nomás, ¿no? Pero mira, esto habla también de, por lo menos ella ha logrado que sea más abierto a nivel personal, porque no habíamos visto imágenes, yo no recuerdo imágenes de Luis Miguel celebrando su cumpleaños con gente tan mediática como un jugador de fútbol o como incluso un Sebastián Yatra, que al parecer no tuviera ninguna relación y de repente ver a este cantante colombiano que es número uno en varios lugares acompañar al Sol de México, pues quiere decir que algo está haciendo la comadre Paloma que ahora es prometida bien. O el mismo Luis Miguel, ¿no? Que quizá también quiera llevar otro ritmo, otro estilo de situaciones y darse cuenta que tampoco se puede pelear con todo el mundo, ¿no? Porque sabemos que muchas personas cercanas a él en cuanto Luis Miguel se enteraba que algo decían, vetados, ¿eh? Vetados, sí. Totalmente. Y luego te quedas solo. Sí, o sea, porque Luis Miguel, dices algo de mí, se acabó la amistad. Pero ¿sabes qué? Él ve de primera mano y vio cuando dijiste, hizo referencia a la canción del Buki, Demos paso a la humildad. Demos de paso a la humildad. Ya ves, y sigue el consejo. Oigan, y vaya que Luis Miguel nos hizo esperar para anunciar las fechas de su gira 2023 y ayer en su cumpleaños, ya por la noche, al fin compartió las fechas en las que se estará presentando. Y miren, va a arrancar del 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, y después viaja a Santiago de Chile el 21 de ese mismo mes. En cada ciudad se va a presentar tres días como lo estamos viendo. Luego, el 15 de septiembre, será el momento de visitar Estados Unidos. Comenzará en Las Vegas, Nevada, seguido por Anaheim, San Diego, Los Ángeles, Ontario, Phoenix, Palm Springs, Chicago, Indianapolis, Nueva York, Miami, Tampa, Boston, Washington, Newark, Belmont Park, Oklahoma, Hidalgo, Dallas, Houston, San Antonio y Austin. El 15 de noviembre llegará a nuestro país empezando por Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Vera Cruz, Morelia y Guadalajara, donde cerrará su tour el 17 de diciembre. Aquí Ciudad de México estará martes 21 de noviembre, miércoles 22 y viernes 24. Es decir, que el jueves 23 se lo salta. Exactamente. Pues ya salen ahí las fechas, pero obviamente los seguidores de Luis Miguel saltaron en redes sociales al darse cuenta que además de Argentina y Chile, pues no va a visitar más países de Latinoamérica, como fue el caso de Perú. Algunos escribieron mensajes como este, que es, díganme que habrán más fechas de Luis Miguel y que incluirán a Perú en su tour, por favor. Sí, los que también saltaron fueron sus fans españoles porque pues no entienden, ¿no? El hecho de que él se haya ido a radicar a este país y que cuando anuncia gira, pues nada. Así que ponen, sinceramente así quedé como el ícono del payaso, ¿no? Este Luis Miguel no está haciendo casualla a los españoles. Yo creo que va por partes. Yo también. Anuncia esta primera parte y que más adelante estará anunciando más fechas, ¿no? Pues suena ya lógico, ¿no? Primero que se venda todo esto, que seguramente será un éxito. Ya hay mucha expectativa, se sabe, la gente lo está comentando y siempre lo han apoyado todos al momento que él lanza algún espectáculo y después venga otra etapa de ciudades o países. Oye, y como la gira arranca en Buenos Aires, maravillosa ciudad en vivo, nos vamos hasta Argentina con la periodista Ana Laura Román del programa La Tarde del 9 y también saludamos a mi amigo, nuestro amigo periodista mexicano que ha seguido la carrera de Luis Miguel muy, muy de cerca, Víctor Hugo Sánchez. Compañeros, muy buenas tardes. Saludos hasta Buenos Aires y saludos a la Ciudad de México. ¿Qué espera la prensa argentina sobre la visita, el arranque de esta gira 2023 de Luis Miguel? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que la gente estaba muy ansiosa esperando que anunciara la fecha. La última vez que se presentó fue el primero y el 2 de marzo del 2019. Entonces se esperaba ansiosa la llegada de la gira, ¿no? No sé si la gente esperaba que arrancara por Argentina, pero bueno, la gente está feliz. Yo hablé con la gente del Club de Fans, por ejemplo, de Tengo Todo Excepto a Ti, con Jorgelina, que es ahí la directora de todo. Y ella me confirma que están esperando la llegada del anuncio también de dónde va a ser el show, que todavía no se sabe. Podemos suponer que va a ser en el Antel Arena, perdón, Anteles en Uruguay, el Movistar Arena. Y lo que están esperando ellas, pensaron que hoy iban a lanzar a la venta las entradas, pero la realidad es que están esperando que se concrete el lugar y enseguida va a haber un lanzamiento. Y se espera con muchas ansias y seguramente va a arrasar en Argentina. Seguramente. Ahora, ¿este lugar que nos revelas es más grande que Luna Park? Sí, es más grande, es más grande. O sea, ahí se están presentando todos los cantantes que vienen del exterior y la verdad es que me parece que es un lugar muy bueno por la acústica. En Luna Park a veces se pierden lugares, ¿no? Porque al poner el escenario se pierde mucho lugar y acá creo que va a estar colmado. Va a ser poco, tres días para Luis Miguel en Argentina. Ok. Ahora, querido Víctor Sánchez, buenas tardes. Yo te preguntaría, hemos visto al señor Luis Miguel en muchas partes del mundo, hemos seguido su gira, su gira exitosa, otras no tan exitosa. Cuando Luis Miguel se sale del escenario por problemas de oído, sus constantes peleas con los ingenieros de sonido. Y yo preguntaría, tú como experto en la música de Luis Miguel y la carrera de Luis Miguel, ¿crees que por fin evolucione y le meta lana y producción a su show? O siga con su papel de China, que es el que rompe cuando abre, y con músicos con coros grabados. Y un foco. Y un foco. Yo creo que tiene que estar a la altura de lo que estamos viendo, mi querido Gustavo, saludos a todos en el estudio. Igual. Hemos visto grandes espectáculos, de verdad, en la Arena México, en la Ciudad de México, en el Foro Sol, vienen artistas increíbles, traen gran producción. Yo creo que Luis Miguel tiene que estar a la altura de, y justamente quizá por eso nada más sean tres fechas, a lo mejor no le alcanzó para tanto papel de China, porque le va a meter una galleta a estas tres funciones. Yo creo que es el último gran artista que tiene México, la última gran estrella. Me parecen pocas también, igual que dice mi colega de Argentina. Me parecen muy pocas las fechas, porque recordemos que Luis Miguel ha hecho hasta 23 auditorios, con todo y sus desplantes de microfonearse a los ingenieros y de salir en estado inconveniente y abandonar el escenario a la tercera canción. Yo creo que tenemos enfrente un Luis Miguel renovado, se le ve muy delgado, se le ve muy bien cuidado, se ve muy guapo. Yo creo que va a ofrecer un gran concierto y coincido contigo, creo que en algún momento va a anunciar muchas más fechas, porque tres son muy poquitas. De acuerdo. Así es. Compañeros, los saluda Erika González, un gusto y gracias por estar aquí los dos. Preguntarles si además de estas características que ya vemos en Luis Miguel, ustedes creen que hay una mayor estabilidad en estos momentos, en todos los sentidos de su vida, porque recuerdo también en algún momento él yendo a Argentina, quedándose en un hotel, destrozando todo después. Este escándalo que también vimos, creo que es otra etapa, no sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, mirá, yo creo que es una nueva etapa, que hay un antes y un después en la vida de Luis Miguel, después de la serie, donde lo mostró tan humano. Y me parece que la gente lo está esperando, o sea, no solamente por todo eso que vio, sino porque, como dice acá el colega, es para mí el último romántico, porque la música cambió, porque todo cambió, y él ha logrado reinventarse, me parece que la serie es fundamental en la vida de él, y que la gente lo espera ansiosa, porque acá ha tenido problemas, bueno, los problemas con el sonido, cuando hizo, cuando hacía las canchas de River, los conciertos en las canchas, o sea, era un problema porque él, lo único que hacía era subir al escenario y caminar de lado a lado, de lado a lado, no había una interacción con su público, no había nada, y me parece que todo eso fue cambiando la vida de él, quizás entendió que ese no era el camino, si quería seguir la música, ¿no? Víctor. Yo creo que vemos a un Luis Miguel sumamente maduro, a los 50 años, ya no puede estar haciendo destrozos, ya no puede estar actualizándote, y faltar a un concierto, no puede estar microfonando a la gente, yo creo que esto, y la pandemia también que vivió, porque además en estos tiempos, pues no ofreció conciertos, yo creo que necesita además recuperarse económicamente, porque al nivel que él gasta, pues necesita otra vez recuperarse, yo creo que lo que ganó con la serie ya se lo va a haber medio gastado, pero creo que sí, esto está en una etapa de madurez, cuando tú asumes que estás pasado de peso, y te decides a bajar de peso, y te cuidas, y te mejoras, es porque estás como queriéndote, entonces creo yo que tenemos a un Luis Miguel muy renovado, y muy maduro, para poder ofrecer esta grandiosa gira. Claro, Ana Laura, Víctor Hugo, los saluda Lalo Carrillo, y primero, al ser dos periodistas de gran experiencia, y vasta experiencia, me gustaría que hicieran un análisis un poquito, acerca de Luis Miguel, porque creo que Luis Miguel sí es un asunto generacional, al día de hoy, por ejemplo, en redes sociales, no alcanza, pero ni un porcentaje de artistas actuales, que en cuanto a seguidores, van muy fuertes, ¿será por esto que su miedo llegó a tres presentaciones por país, o que solamente está midiendo la reacción del público para acrecentar las cosas? Yo creo que... No, yo no. A ver, no, perdón, yo creo que tiene un público cautivo, si hay señoras de 70 años, que tenían 20 cuando han empezado su carrera, o que tenían 30 cuando han empezado su carrera, es una... Tiene una gran, gran, un gran abanico de posibilidades de Luis Miguel, porque incluso yo tengo una hija de 25 años que como su mamá escucha a Luis Miguel, a ella le gusta a Luis Miguel, no sé si lo vaya a ver, pero no creo que sea tan una cuestión tan generacional, Luis Miguel es una estrella tan grande, mi querido Lalo, que ha trascendido la cuestión generacional, es un artista que conocen los chavos también, tengo un amigo que tiene 21 años y le encanta, incluso estaba pensando en irse a Argentina para comenzar la gira con él y quizá poder seguirlo en toda la gira, no es una cuestión generacional. ¿Y tú, Ana Laura? Creo que tenemos que resaltar lo que te dije hace un rato, lo que yo les decía hace un rato, él llega a mucha gente a través de la serie, a generaciones que quizás no lo conocían, y mirá el Julio Iglesias, lo sigue, o sea, sigue llenando, si se presenta mañana, seguramente no puede hacer uno, sino varios conciertos, porque la música no pasa, o sea, la música queda, es lo que queda del artista, y en el caso de Luis Miguel, creo, por eso te decía el antes y el después de la serie, porque ahí llegó también a otra gente que quizás los padres habían escuchado, pero cuando se sentaron y... Ok, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana Laura Román, del programa La Tarde del Nueva Estaba, Buenos Aires, Argentina, con mucho cariño, y Víctor Hugo Sánchez, periodista mexicano, además cercano a Luis Miguel, la moneda está en el aire, vamos a ver, Buenos Aires será los afortunados para saber si le metió producción, si le metió mariachi, si le metió más coros, si le metió pantallas, si le metió efectos o nomás se presenta con su voz, porque si se presenta únicamente con su voz, los fans van a decir es que Luis Miguel no necesita esa parafernalia, esa déjenselo a Maluma o a Bad Bunny, él con su voz tiene de eso, le sobra y le vas, le vas y le sobra, pero yo creo que como están los tiempos y la tecnología hoy por hoy, cualquier cosa es poco a las exigencias del público, ojalá Luis Miguel esté a la altura del gran auditorio que tiene en todo el continente americano, Ana Laura, mi cariño, buenas tardes, Víctor Hugo, buenas tardes, gracias, muchas gracias, gracias, buenas tardes, gracias, la tecnología siempre suma, creo yo si te actualizas, o sea, más allá de que no está peleado con obviamente el talento que ya sabemos tiene el señor Luis Miguel, pero sí, me parecería que sería interesante verlo, no nada más como dijo Ana Laura, caminando de un lado a otro. Es que también ya la época de la exigencia de los shows pues cada vez es mayor, entonces vemos a grandes cantantes que también son románticos y que son baladistas, pero que sí le invierten a los gráficos, vemos a una Adel, por ejemplo, con un show en Las Vegas en donde pone efectos especiales, creo que... Camina entre el público, y tiene una gran voz igual que Luis Miguel, pero la voz al día de hoy, 2023, no lo es todo, también el espectáculo requiere estar acompañado, arropado por más cosas. Absolutamente de acuerdo y espero que Luis Miguel tantos años de ausencia, yo lo comentaba en la mañana en Sale el Sol en el programa de YouTube, la otra vez que yo fui a ver a Luis Miguel o fui a ver a Las Vegas, los boletos carísimos y ¿sabes qué? Cantó 90 minutos y dejó mucho que ese show de Luis Miguel y después... Es que a Luis Miguel le venía muy contento, más falta que vaya enojado. Claro, estás pagando O sea, ganarse 500 mil dólares cantando hora y media, peleando todo el tiempo con el ingeniero de sonido, más falta que vaya de malas. Que sí iba, dependía del día, ¿no? Porque otro día yo recuerdo haber estado haciendo guardia fuera del Auditorio Nacional y fue la vez que bajó la ventana y traía guantes y nos hizo así a la prensa, pero ese día estuvo muy ameno, al día siguiente ni siquiera estuvo, o sea, era una moneda al aire literal como lo decías hace rato, ojalá que ahora sea como con mucho más producción y obviamente ensayos y entrega al público. Pues mira, más sonriente lo hemos visto, más enamorado también, entonces ojalá no sorprenda, la moneda como dicen está en el aire, ya veremos en Argentina. Estudios presentes en el funeral del actor Sergio de Facio donde amigos, familiares llegaron a darle el último adiós. El último adiós a Sergio de Facio tras el repentino fallecimiento del actor y comediante Sergio de Facio, amigos y familiares se reunieron en una funeraria al centro de la Ciudad de México para darle el último adiós. Claudia Trollo, amiga y compañera de Sergio, compartió algunos detalles de este lamentable ¿qué es eso? Ayer todavía estuve con él y lo daban de alta hoy, de hecho lo dieron de alta ayer pero se sentía como mareado, entonces le dijimos ¿sabes qué? No te vas, quédate otro día en el hospital para que te estén aquí como monitoreando y ya, no sabemos en realidad qué pasó. E hicimos muy bonita amistad y bueno, pues siempre siempre estuve con él en los momentos bonitos y en los feos también y siempre va a estar en mi corazón. Denise de Facio, hermana del actor, lo recordará con gratos momentos familiares y laborales. Entonces, ¿qué decirle? Nada más decirle es que estuve trabajando con mi hermano muchos años. Era yo, se les dice ballet, este, con todo su equipo porque él llevaba su vestimenta en el tenorio cómico, también estaba trabajando en shows con la Tesorito. Se le vino la diabetes y la diabetes fue, yo creo que lo que detonó todo lo que ven, vino después porque el infarto, todos somos hipertensos, menos mi hermano más chico, pero todos tomamos pastilla para la presión, entonces él seguramente no se le ha de haber tomado constantemente y fue lo que le afectó. Por su parte, su hijo Israel, recién llegado de los Estados Unidos, lamentó no haber llegado antes para ver a su padre. Yo ya iba a venir porque cuando pasó esto la semana pasada, yo estaba de viaje de trabajo y a mí me avisaron, me dijeron, oye, fíjate que tu papá está enfermo, llevaba un par de días que le dio un microinfarto y él no sabía bien cómo estaba el rollo y yo hablé con él y él me dijo, que es el estómago, que no sé qué, etc. Entonces el lunes lo internan y le, pues pasa toda la semana y el doctor lo estaban, lo estaban checando, dijeron, bueno, lo vamos a operar el viernes, le hicieron una, primera, una operación y luego el lunes le hicieron otra operación. ayer, pues yo ya está, yo iba a venir hoy a las 12 de la noche, yo iba a venir a las 12, pero pues pasó lo que pasó y bueno, pues fue un poco duro porque no lo, pues no era esperado, fue así como un poquito, pero bueno, al parecer, hablé con el doctor y el doctor menciona que es cuestión del... Sergio siempre estuvo acompañado de su hermano Fabián, un apoyo en su vida. Él estuvo viviendo el último año en mi casa, en el mismo lugar donde yo vivo, ahí estuvimos y siempre estuvimos en contacto, inclusive cuando tuvo su operación del cáncer de la cabeza, yo estuve ahí. Lo que pasa es que fuimos muy herméticos porque la misma operación nos dijeron que no podía pasar nadie, nada más una persona y como él no estaba y el único hermano que tiene cercano era yo, yo estuve todo en el procedimiento de lo del cáncer, de lo del ojo y ahora en lo del infarto desde que yo... ¿Y el ojo también? ¿Entendés? Con lo del ojo le perdió un ojo, se lo despedieron, lo operaron pero quedó mal, yo estuve en ese proceso, todos mis hermanos están en contacto con él. Lo primero que me pidió siempre fue que tomo esto con una sonrisa, obviamente es difícil, ¿verdad? Pero él quería que le pusiéramos la mano así, la mano, así, para que lo vieran se sonriera, pero bueno. Estuviera diciendo todos sus cremas de la médica. Entonces él era así, ¿no? Entonces, bueno, mira, pues es un momento muy triste para todos, realmente es una pérdida muy grande, mi padre es un gran padre, yo lo amo mucho, él me ayudó durante toda mi vida y pues espero que donde esté, como esté, pues esté feliz. Descanse en paz, Sergio de Facio. Sorpresivo, pero miren, por otro lado, el hijo de Sergio de Facio, Israel compartió, si es verdad que muy probablemente el actor tenga otro hijo. Acá hay. Por ahí dicen que tiene otro hermano, que tenemos otro hermano, tengo otro hermano. ¿Tienes otro hermano? Dicen por ahí, pero no lo conozco, si está ahí, pues que me llame, no pasa nada. Le puedo contar de mi papá, ¿no? Le puedo contar de mi papá y seguramente... Pero así de que supiéramos de que tenía por ahí algún hijo no reconocido o alguna, no, siempre Yadira que es la más grande, que es la hermana de él y él, nada más. No supimos nunca, ni él tampoco nos comentó en alguna ocasión entre... Hay rumores, ¿no? Pero nunca me dijo, oye, ¿sabes qué, hermano? Parece que tú una hija por ahí, jamás, no hay herencia. No hay nada para aquellos hijos que... No, ni nada. Y incluso si sale alguno, si dejó algo, se lo dejó a él o si no, las deudas hay que pagar. Hay que pagar en las deudas, ¿no? Bueno, en paz descanse el gran Sergio de Facio, 70 años de edad, un infarto fulminante al miocardio después de una operación de... De un bypass. No, 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 de marca pasos. De marca pasos. Exacto. Pero también aquí estamos viendo, como en muchas coberturas que hemos tenido de la contraparte, También de una familia que toma la muerte un poco más tranquila. Claro. Por, obviamente, un historial médico que ya traía el señor te va preparando la misma vida para estas circunstancias que nunca uno espera evidentemente el resultado. porque decían que ese día salía del hospital. Exactamente. ¿No? Pero sí, ya cuando hablan del historial clínico, es que fueron muchas cosas. Pero es que venía con cáncer, venía con un tema de extirpación de cráneo. Sí, era, sí, sí. O sea, eran muchas cosas. Yo lo veía como un milagro viviente al señor de fase. Exactamente. Entonces, yo creo que el afrontar de esta forma, hacer esta conferencia y hablar tan fluidamente, pues es porque es algo que estás en paz, que sanas heridas tal vez. Creo que lo único que se quedó pendiente fue el hijo que decía, yo justamente llegaba el día de hoy a las dos de la mañana, se adelantó, pero bueno, tomaron las cosas tranquilos y eso está bien. Eran cercanos y estaba todo dicho, pero bueno. José Manuel Figueroa acompañó a su pareja Marie Claire Harp a la nueva audiencia en torno a la denuncia que emprendió la conductora en contra de su expareja Efraín Nene. Además, ahí se le preguntó al cantante cómo ha atravesado este duro duelo de la partida de su hermano Julián. Vean lo que dijo. José Manuel Figueroa acudió en apoyo a su pareja Marie Claire a la audiencia de formulación de la imputación sobre el proceso legal que enfrenta la conductora en contra de su expareja Efraín Nene por el supuesto delito de agresión sexual y acoso. El cantante habló al respecto. Más que nada, pues se tiene una orden de aprehensión profugo de la justicia. Él pidió esta cita hoy, es cumpleaños de Marie Claire. Él la pidió en este día. Me imagino que para presentarle no entiendo su postura, pero por lo que tengo entendido no se ha presentado. Marie Claire está aquí para seguir dándole fe de los hechos para presentar lo que tenga que presentar. Creo que es fundamental en cualquier persona, en cualquier pareja, en cualquier... Bueno, es una persona que lleva ya dos años. Es una persona que sigue amedrentando, que sigue violentando. Y bueno, pues yo apoyo como puedo, ¿no? Al final de cuentas pues es mi pareja y bueno, aquí estoy. Muchos se habían rumorado que ya no estaban juntos. ¿Eso significa que la relación va bien? Sí, todos sí estamos bien. No, sí estamos bien. Pero digo, porque ella lo había puesto o le había comentado en redes. Ah, entonces pregúntale a ella. No, pero bueno, son razones de mujer y al final de cuentas que como hombre pues hay que atacar la orden de seguir amándola. En medio de esta situación, el intérprete compartió cómo ha enfrentado su proceso de duelo por la pérdida de su hermano, Julián Figueroa. Tristemente, es doloroso, la vida continúa, duele, hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro y bueno, no sé si se puede encontrar resignación, pero definitivamente yo creo que hay que abrazarse más a los recuerdos y a las sonrisas y la risa de la persona más que nunca. En la interesa de Maribel, salió a platicar, en la interesa de Maribel Guardia al salir a platicar ante el dolor, pero bueno, no sabe que es figura pública. La admiro, la admiro más que, se lo dije, la admiro más que nunca, su dolor es no hay palabras, no, triste, duro, todavía no lo asimilo, todavía no lo puedo creer, todavía me pregunto por qué, cómo, y si hubiera, qué se pudo haber hecho, qué no, qué sí, qué eso, y pues es parte del proceso de los que quedamos vivos. Opinó sobre el rumor que asegura, existe un video donde muestran el cuerpo de Julián en la funeraria. Manuel, ¿qué opinas de repente de estas noticias que circulan en algunas redes sociales, incluso de un supuesto video? No, no tengo la más mínima idea, yo no, sí, claro, yo he estado completamente alejado de las redes sociales por salud mental, no quiero ver nada, no quiero leer nada, no quiero, estoy de luto, como debe de ser, perdón. En ese sentido, si es que llegara, demandar Maribel, estaría en todo su derecho con la funeraria. No tengo la más mínima idea de que me estás hablando, perdóname. Supuestamente se filtró un video de Julián en la funeraria. No tengo idea, obviamente pues su esposa, por ley, pues tienen que ser los abogados de Julián, su esposa, y bueno, imagino que Maribel la apoyaría, ¿no? ¿Hay alguno, no sé, algo que quieras hacer tú en especial, algún homenaje para tu hermano en días posteriores? Déjame asimilar un poquito más la muerte. Gracias. Fíjate que a Figueroa lo veo, lo escucho mucho más tranquilo. Sí, pues mira, de hecho fue de los que tenía un temple al momento de este caos cuando estaban todos los periodistas y reporteros afuera de la casa de Maribel, ¿te acuerdas? Que él fue de los primeros que sale y obviamente muy dolido, pues habla con la prensa y ahora sí, tocando cada uno de los puntos. Dice que no sabe del tema de la funeraria, eso sí, que no conoce. Y la vida misma también le ha dado esta fortaleza, por así decirlo, porque bueno, primero atraviesa la muerte de dos hermanos de manera totalmente distinta, pero inesperada y muy jóvenes también, entonces una tercera ocasión vuelve a tocar la muerte a su puerta de su familia, de gente cercana a él y bueno, es por eso que yo creo él lo toma con esa filosofía y también como dice, déjame asimilar las cosas. Tres hermanos. Tres hermanos y también el tema de, el último tema sobre este supuesto video de Julián, creo que es muy delicado también, por respeto a Maribel, por respeto a la familia, por respeto a la gente misma que consumimos redes sociales, no te suma nada, no te aporta nada el buscar esas cosas y lo digo desde la parte de seguramente mucha gente empezará a buscar y todo, no te suma nada. No están. Que no están, porque de hecho también lo que se dice es que ningún medio quiso comprarlo en este supuesto de que se haya ofrecido a manera de venta pues por el respeto a Maribel y a la persona que ya no está. Y porque finalmente, a lo que voy es, haces el ejercicio y como ser humano ¿qué te aporta? No te aporta nada. Absolutamente. No, entonces el hecho de evitarlo, de quitarlo de tu mente, de ni siquiera generar esas búsquedas de algo que no vas a encontrar, creo que es mostrar solidaridad para un ser humano que el día de hoy es un artista, es una figura pública, pero esa misma persona puede ser alguien cercano a tu familia y merece el mismo respeto. Oye, y qué mala contención de crisis ha tenido la funeraria porque uno les habla a la postura, no la tenemos, pero cuando la tengamos les hablamos nosotros. O sea, se está diciendo que alguien que prepara el cadáver de una persona que murió en tus instalaciones, supuestamente está siendo videograbado, grabado con un teléfono y he intentado ser vendido ese material. Es una violación flagrante. Deberían de hablar, o sea, eso sería lo primero, pero bueno. Ahora, también esto te replantea, porque no es la primera vez que ocurre una situación así desafortunada, entonces, también te replantea qué tanto control deben de tener estos servicios funerarios cualquier empresa y cómo podría estar conectada tal vez con la policía, las cámaras conectadas para que haya un mayor resguardo. No sé de qué manera vigilar a estas personas para evitar que se hagan este tipo de grabaciones, que no se permita celulares, no sé, o sea, eso sí se pone sobre la mesa un protocolo, ¿no? Debe de haber cámaras, o sea, donde preparan los cuerpos, debe de haber una cámara, estás trabajando en un cuerpo inerte que una persona muerta piensa. Así es. Y mientras tanto, Marie Claire Harp se disculpó de la controversia que se generó cuando el día del funeral de Julián Figueroa precisamente ella hizo un enlace en vivo a metros de distancia del hogar de Maribel. De verdad que me sentí súper mal cuando vi que como tergiversaron todo, o sea, me sentí muy mal, la verdad, como colegas ustedes saben que no fue con dolo, que no fue con malicia, a los fanáticos de Maribel de pronto que se sintieron aludidos o se sintieron ofendidos, perdón, o sea, no fue en esa tónica, no vieron todo el programa. Yo trabajo en un programa de música regional mexicana donde se le hizo un homenaje muy hermoso a Julián, yo conocí a Julián mucho antes de José Manuel, teníamos una amistad muy bonita y la verdad es que no fue así, no fue así, yo me quedo con el abrazo enorme que me regaló Maribel y que nos dijimos que qué lástima de habernos conocido en estas circunstancias, pero yo me quedo con estar bien con la familia de Maribel y ya para mí eso me calma. ¿Y aparte tenés la autorización de ello? O sea, la verdad es que yo como que no quise ahondar en todos los detalles y decir, tú me diste, yo, o sea, no, la verdad es que fue un enlace sin ningún tipo de dolo, sin ningún tipo de vamos a llevar la exclusiva ni nada por el estilo, simplemente narré lo que yo estaba sintiendo en ese momento, me salí de la casa de Maribel, fue dentro de mi carro, o sea, la verdad que fue muy lamentable cómo tergiversaron todo. Mira, yo creo que aquí lo importante es que después de todo esto ella diga perdón o discúlpenme o tal, ¿no? Ya más allá de quién fue que dijiste que tal porque su medio sí lo vendía o se jactaba esta exclusiva, cuando además Maricler pues tampoco no tiene como una formación periodística y evidentemente había información que fue también cuestionada de por qué la había hecho, pero bueno, pues está disculpando también, ¿no? Ok, a lo que sigue, ¿no? Exactamente, pues así es la vida, va aprendiendo y ya ofreció disculpas también. Y más adelante Maricler Harp habla de esta denuncia en contra de Efraín N., este, su ex, según palabras de José Manuel Figueroa la sigue acosando, ¿no? Exactamente, más adelante a ver qué tiene que decir. En la actriz y cantante Dulce María no cabe del orgullo ahora que su esposo el director Paco Álvarez está estrenando su nueva película, sin embargo, ¿qué opina de los rumores que señalan que Maite Perroni está pasando por una supuesta crisis matrimonial? Dulce María acudió como invitada de lujo a la premier de la cinta Diario de un viaje inesperado, la cual dirigió su actual pareja Paco Álvarez. La verdad, estoy muy, muy orgullosa, muy feliz de venir ahora yo a apoyarlo, me siento, como te digo, muy feliz, muy orgullosa de ser testigo desde que le empezó a escribir, apoyarlo al 100% y muy, muy, muy orgullosa de ver el trabajo final, ojalá que les guste. Sí, la verdad que creo que eso se trata también del amor, de ser equipo, de apoyarnos, de ponernos, como darnos la mano para seguir cumpliendo nuestros sueños y estamos aquí apoyando y con todo el orgullo. En eso estamos, todos los días estamos preparando, actualizando, platicando, o sea, de todo, estamos haciendo todo eso, pero construyendo todo lo que va a venir. Pues la verdad muy agradecidos, personalmente sorprendida porque después de 15 años es como que no nos esperábamos que fuera tanto, ¿sabes? Como que dijimos, bueno, sí, esperan el reencuentro y todo, pero no, estamos impactados, muy agradecidos y obviamente con todo el compromiso de darles lo mejor de nosotros, yo les digo, sueño así de, sueño que ya es el concierto, sueño que estoy súper nerviosa detrás del escenario y creo que todos estamos muy agradecidos, muy emocionados, como dices, se juntan nuevas generaciones y dices, pero ¿por qué me conocen? O sea, como que es algo que nadie entendemos, pero que lo abrazamos, lo agradecemos. Dulce María confesó cómo combinará su etapa profesional con la maternal ahora que arrancará dicha gira. Mira, en mi caso ahorita lo que más me preocupa es que como mamá no se duerme, entonces, o sea, sí duermes, pero ya no igual y para tener energía en un concierto lo principal es dormir, entonces eso es lo que más me preocupa, lo demás pues para eso vamos a ensayar y vamos a dar obviamente parte de la nostalgia, pero también acorde a lo que somos ahorita. finalmente la cantante opinó sobre los rumores que surgieron en torno a que su amiga y compañera Maite Perroni estaba atravesando por una crisis matrimonial con su esposo el productor Andrés Tobar. La verdad no lo escuché, pero no lo creo, la verdad que la vez que los vi se veían radiantes, hermosos, ella se ve hermosa, embarazada y pues no, más bien ahora ya viene pues una bendición muy grande en sus vidas que es su bebé y cuando llegue pues vamos a estar ahí para celebrarlo. Oigan, pues varios temas, varios temas, ¿no? Vario temas. Vario temas, pues primero que está muy orgullosa de su esposo con este estreno y con el trabajo que está haciendo y por otro lado hablar del rumor, ¿no? y el chisme que se hizo a raíz de que aseguraban pues se está pasando un mal momento su compañera Maite Perroni con Andrés Tobar, sin embargo en la mañana Gustavo tú hablaste con Andrés a través de YouTube y dice Andrés que no, que están bien, que lo que pasa es que lo vieron solo en el aeropuerto porque fue a Miami de trabajo, pero que están a tres semanas de que nazca la bebé, que están por escogerle el nombre y que están muy bien, entonces qué bueno. Claro, Maite por su parte no ha publicado nada en redes sociales, ella también no le gusta entrar en ese tipo de rumores ni nada, ella está muy enfocada en hacer promoción de la serie que estaba haciendo en redes sociales en Ser Mamá y pues sí, ya faltan cuatro meses para que arranque la gira de Rebeldes en agosto, suena muy lejano pero cuatro meses se van así. Y que hasta ya tienen el plan, ¿no? de que cuando comience la gira la bebé viaja. Viaja con ellos. Viaja para hacer la gira y obviamente también Andrés estará ahí. Yo creo que esto va a ser ahí una miniguardería porque todos se van con los hijos. Tú muy bien que me hayas visto el programa. Tengo estrellita. No, pero la verdad es que sí me pareció muy interesante. Desde ayer él publicaba unos mensajes y ahora bueno, escucharlo ya más a detalle porque todo el tema de la gira de RBD sabemos ha sido un boom también, entonces no nada más Dulce María sino todos los que tienen chamacos se van a viajar. es que sí son fechas continuas. Arranca 25 de agosto después 27 y van por Unión Americana y termina aquí finalmente en México el primero de diciembre. Bueno, no, porque esa es la fecha no actualizó. Todavía le faltó actualizar más esto porque recuerden que abrieron más fechas en el Foro Sol. Abrieron más fechas, sí. Entonces finalmente la gira cierra aquí pero sí va a ser desde agosto imparable hasta diciembre. Sí, sería demasiado tiempo estar lejos de la familia o de los hijos en este caso, pero bueno. Uno como sea pero en las televisiones no tengo boletos, por cierto. Yo tampoco, mándenos. Y así como Dulce María apoya a su mareado en el estreno de su película el director Paco Álvarez también hace lo propio en la próxima gira de los RBD. Paco Álvarez presentó la nueva cinta que dirigió titulada Diario de un viaje inesperado. El 20 de abril en cines, en todos los cines del país, 350 salas, Cinépolis, Cinemex en todos lados. Entonces, ¿qué te digo? Feliz de que la gente pueda también sentirlo a la vez que estamos viendo el romance y a la vez que estamos viendo estos escenarios hermosos del estado. Y ahora que su actual pareja Dulce María está por iniciar la gira del reencuentro con los RBD, fue Álvarez quien confesó cómo apoyará a la cantante en dicho proceso. Pues increíble, imagínate, los momentos felices y vivirlos con las personas que amas, en este caso Dulce, pues yo feliz de la vida. Como podamos, el chiste, como ahorita comentaron, estar juntos, lo que más se pueda el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible y vivir la experiencia acompañándonos, pues eso es lo que vamos a buscar. finalmente Paco reveló no descarta la idea de próximamente escribirle a la cigüeña con la esperanza de hacer crecer su familia. Sí, pero es lo que decían por allá, pues sí, nada más que se tiene que pensar en el momento adecuado y no es fácil y claro, pero felices, si Dios nos quiere dar esa bendición. De entrada, por decir algo, pero es algo que no se sabe, no lo tenemos planeado, entonces, pues no sé, pero claro, de entrada pues no podría ser. De eso se tratan las parejas porque es más sencillo subir el Everest tomado de la mano de alguien que te jale, que te apoye en quien respaldarte que intentar subir el Cerro de la Estrella o el que sea con un yunca al pescuezo. Y ahora también tiene la fortuna tanto Paco como Dulce María de que Paco conoce a Dulce María en la grabación de un videoclip, no recuerdo el nombre del tema que graba Dulce María y él se vuelve el director, entonces también que tu marido se dedique no solamente sea director de cine, hablan del mismo lenguaje y suma para la gira también, entonces seguramente pues podrán trabajar de la mano al igual que Maite, o sea, creo que todos suman y entonces al final se vuelve un negocio familiar por así decirlo. Te digo que monten la guardería de RBD y ya todos. El lenguaje, pero aparte el lenguaje procede al lenguaje de la mujer. ¡Ay, qué romántico! Mira Gustavo y además hay que darle paso a la humildad. Hay que darle paso a la humildad, serio, yo creo. Mira, otro que habla del lenguaje del amor aunque está medio solterón, es otro RBD y es que otro de los invitados a este estreno fue Christopher von Uckerman quien reveló si la invitación pues sigue abierta para Poncho. ¿Cómo friega? Ya no va a irme. Estoy feliz, contento, contento, pues imagínense después de tantos años de no estar juntos. Pues sí, la verdad, el fenómeno sigue y nos toca que son la generación nueva y una nueva generación que es lo que más nos sorprende y nosotros de la reacción del público por todos lados la verdad que ha sido increíble. ¿Y ya no nos ha respuesto? No nos lo imaginábamos es lo que hablamos imaginamos una buena respuesta porque lo hemos visto pero no a este grado hemos estado platicando en la posibilidad de abrir más fechas pero pues no sabemos ahora vamos viendo el proceso también de disponibilidad de tiempos de todos. Por otro lado Uckerman aseguró la invitación a Poncho Herrera sigue abierta por si en algún momento desea incorporarse a dicho proyecto. La versión oficial es que él lo dijo no quería ahorita hacer un reencuentro con la cuestión musical y es muy válido muy respetable nosotros lo entendimos ¿Alguien va a ser un reencuentro? Sí, claro pues ahorita bajo las circunstancias no sé no te puedo decir yo esa parte pero definitivamente pues bueno se le invitó pero se entiende todos estos rumores de que las peleas entonces no tienen nada de sentido siempre hemos sido muy buenos amigos y pues ahí está en la cuestión actoral sí, tienen las puertas abiertas evidentemente pero por lo que ya hemos hablado pues no sería el caso. Y respecto a los rumores que indicaban Maite Perroni estaba en medio de una crisis matrimonial con el productor Andrés Tobar Christopher opinó No, para nada no, ese tipo de cosas ya sabes que inventan siempre ella muy bien o sea en su relación y todo y de hecho cenamos hace poco y pues ahorita creo que ya se fue para los Estados Unidos creo que no se siga ahorita aquí en México Finalmente, el también actor reveló si próximamente podría llegar al altar con su novia Samantha Pues ya, ya hace tiempo pero ya sabes que yo no salgo mucho no salgo tanto ¿Cuánto tiempo lleva antes de relación? Ya como dos años más o menos No, no, no ya me quieren casar No Todo bien Ahorita todo tranquilo Yo decía que si anda con alguien pero sin plan de boda ya ves Exacto o sea soltero no de que ha firmado algún documento pero no está solo Digo, yo sé que los compañeros hacen la pregunta con la esperanza que digan si va a regresar Poncho a una no va a regresar Mira, en el corazón de cada uno de nosotros imagínate que de repente compras tu boleto claro y más que si eres RBD este vas al foro Sol en diciembre y de repente Poncho dice órale nada más por ser México este y por ser cierre de gira y porque tengo tiempo me voy a echar un gallito y entonces de repente se hubiera hecho una canción es un gran momento todos estamos con espera yo digo tú dices BD si, si eres RBD RBD quería ver si si estabas en la jugada así es yo digo R tú dices BD RBD RBD yo digo R yo digo B tú dices D RBD no más o menos yo digo R tú dices BD RBD es que el BD va junto yo digo R tú dices BD yo cuando conocí a Lalo traía su corbatita del güey y su pantalón a cuadritos del güey school nada más me quedé en el güey del elite güey school exactamente y yo cantaba sálvame y tengo ruido en la garganta no trabajaban claro que si hermano yo cubría cuando la güey iba en la escuela yo ya cubría y estas como Adi entonces fue Adi pero se quedó el omnipresente hermano en todos los eventos Eduardo Carrillo yo trabajaba en esa empresa entonces uno cuando no yo recuerdo que yo hacía mesas de asignaciones que es quien generan las noticias para reportear no ibas a reportear entonces a veces de repente si reporteaba de repente entonces uno en mesas de asignaciones decía a ver vamos a mandar a las novelas mañana el llamado es tal 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 por eso mandábamos a cubrir RBD y tu te quedas con RBD obviamente porque ahí estaba la información hermano pero la idea fue una locura dos años de novela tremendo yo me acuerdo en un festival Acapulco cuando el cibernético que es que le pegó a Caguachi que tu te peleaste con el en aquel entonces si si no teníamos que decir o sea estaba yo peleando con el cibernético fui a casa de Caguachi a una cena y están los RBD están todos los RBD y demás y entonces yo si me acerqué a Caguachi y le dije oye y si llega el cibernético ahorita que va a pasar no nos vaya a madrear a todos no vas previniendo pero si fueron un fenómeno yo recuerdo haberlos ido a ver a la plaza de toros en la ciudad de Monterrey era una cantidad de personas impresionantes que se quedaban también afuera por verlos justo cuando estaba al aire la telenovela y siguen siendo porque ahora vendieron todas las fechas bueno recordemos también la última la última vez que se juntan previo al concierto es precisamente aquí en imagen televisión en el foro de acá al lado que deciden grabar este especial en pandemia y lo lanzan en redes y se vuelve un hitazo y desbanca a muchas agrupaciones que hacían conciertos en streaming y ellos logran super éxito siendo nada más o sea siendo RBD sin poncho y aún así éxito garantizado estuvo padrísimo porque volteen para allá por favor ven esa pared ahí del otro lado de la pared estaban entonces aquí afuera de repente salía no sé la gente a fumar o a platicar y demás no podíamos saludarlos no podíamos saludarlos porque estaba prohibido entonces yo pensé en ese momento ¿por qué no se van a un estudio a la luna? no pues es que se entendía por el momento del COVID o sea y más creo que la que era y le dio COVID a todos ellos sí es que eso es ironía de la vida pero la que ponía esa petición tengo yo entendido que era Anaí Anaí es la que estaba más nerviosa con el COVID porque se había cuidado muchísimo entonces ella no se quería quitar ni el cubrebocas ni nada más que al momento de grabar ella pidió que después de tener tanto cuidado para con su familia para ella misma que por favor nadie se acercara que no fuera de la producción y que incluso la producción tuviera su cierta distancia pues por protección y se entiende no era nada de divas y se infectaron ellos sí completitos ya ves que bueno que no saludas ese méndigo virus se metía por todos lados sí o sea si un día Jorge Dales que estaba ahí le digo ¡Dalesio! entonces me hizo así rápido y se metió así como que pues no me vio ¿no? ajá o sea pero era muy extraño porque estaban detrás de ese muro cuidado y estaba Susana Susana Distas pero ahora ya vamos a poder ahora que nos invites ¿a cuál nos quieres invitar tu patrocinado? ¿Texas o...? yo como herma adorantes como la viuda de Pedro Infante en la madrugada pasé a ver el fondo mira pero mira ya viste güera como desvíe el tema ¿a cuál nos vas a invitar patrocinado? ¿Texas o aquí en Ciudad de México? elige elige yo puedo comprar una vez yo creo que podemos ir a Las Vegas ándale porque sabes las Vegas cuando salieron a la venta los boletos para RBD había unas filas para comprarlos ya se acabaron en todos lados ya sé en todos lados nada más era para ver si era cortado va a ser una rebanada del pastel bueno pero falta Luis Miguel todavía también nos puedes invitar oigan Andrea Legarreta regresando a los escenarios teatrales lo hará con vaselina pero eso no es todo porque lo hará junto a su ex Eric Rubin después de décadas alejada de la actuación Andrea Legarreta regresa a los escenarios teatrales con vaselina será una gran producción que la gente va a disfrutar de principio a fin y a esta edad que tiene también el encanto de los recuerdos y de la añoranza y jugar y divertirnos y demostrarle a la gente que el gozo no tiene edad y que esta máquina del tiempo nos va a llevar a todos los de esa generación a recordar esta felicidad y esta alegría y esta magia y que va a hacer que se sumen nuevas generaciones si bien durante los últimos años ha estado enfocada en la conducción la actuación sigue siendo una de sus pasiones y parte de su formación artística muchos otros saben que yo estuve haciendo mucho de actuación y en telenovelas también hice teatro de hecho sigo ahora volvía a los monólogos de la vagina la actuación es algo que forma parte de mi vida y que siempre ha formado parte de mi vida incluso me tocó compartir en actuación me tocó con Eric en alcanzar una estrella muñeco su papel me tocó con Mariana hacer este pues su villana su bully en alcanzar una estrella también baila conmigo con Pau con Vivi y bueno ha sido parte de mi vida la actuación es algo que amo hacer a unas semanas de anunciar su separación de Eric Rubin la convivencia entre ellos sigue al 100% y es precisamente este musical el que los reunirá profesionalmente así entonces en qué momento de su vida personal llega Vaselina pues en un momento hermoso en un momento de madurez también de cambio pero de un cambio también positivo sin duda son muchos años también en el programa hoy pero jugar también a esta parte que siempre me ha ilusionado que es la actuación a ser un personaje a dejar de ser Andrea en algún momento para ser un personaje y luego este que es tan hermoso y tan entrañable me emociona muchísimo perfecto y obviamente el hecho de que Vaselina vuelva a los escenarios mexicanos cobra más relevancia porque van a unir de nuevo a los tindiriches dicen que recordar es volver a vivir y que mejor cuando se trata de una de las épocas musicales más exitosas de la historia de América Latina así pues anunciado con bombo y platillo Tim Biriche regresa a la escena musical con Vaselina Sí lo hemos sentido la responsabilidad es enorme pero es aún mayor el agradecimiento y la fortuna de poder seguir en este camino ahorita juntos y recuperar una historia que hicimos hace 39 años y que fue una experiencia maravillosa y por lo mismo es que nos aventamos y que estamos emocionadísimos de repetirlo porque es diferente tenemos otra edad tenemos otras experiencias vemos los diálogos diferentes aquí el productor musical también dirá las canciones distintas pero lo que es valiosísimo es que los seres humanos seguimos siendo seres humanos no importa cuánto tiempo pase con Alex Gough y Eric Rubin en la producción de dicho musical que habrá de estrenarse el próximo 13 de julio Benny Ibarra es quien lleva la responsabilidad de la producción musical encabezando también junto a María León al elenco es un privilegio contar con el apoyo de Eric de Alejandro obviamente con el talento de mis compañeros que se sumen a esta aventura tantos tantos artistas que respeto con tanto cariño y la verdad es que son canciones muy especiales porque todo México las conoce perfectamente y la vuelta que le estamos dando sobre todo a las canciones es hacerlas muy humanas yo mi reto como cantante cuando hago teto musical es desaparecer que dejen de ver a Benny Ibarra el cantante de cielo y que vean a Danny Seco y eso es lo que quiero lograr con cada uno de los artistas no que digan ah mira que bonito canta Jair sino que digan mira Lalo que pasa desaparecer desaparecernos o más bien encontrarnos en estos personajes de manera diferente y eso oye esto va a ser una verdadera chulada porque es recordar toda una época Tim Biriche era el grupo del momento este el papel de Danny Seco y el papel de Sandy eran los más ambicionados los más peleados por todos recuerdo que después fue Capetillo este Diego me acuerdo que hacía el 05 el que se quejaba el que se quejaba de todo y ahorita que estamos viendo el carro le pregunto a Lalo a ver como se llama ese carro directamente Rayo Rebelde este carro es automático sistemático es rebelde claro pero que además yo creo con este elenco es específicamente quizá para la generación de los 80s y 90s principalmente creo yo aunque la peli es también lo deben de conocer las nuevas generaciones yo me acuerdo mucho que llega Sandy y dice es que mi papá no me dejaba ir con las monjas no dejaban que me pusiera zapatos de charol porque decían que se me veían los calzones entonces le veo útiles en las niñas de la nueva escuela oye ¿y dónde venden esos zapatos? y ahorita estaba checando justamente cuando mencionaron hace cuántos años montaron esta obra fue precisamente en 1984 fue tal el éxito que bueno primero Julissa pensaba en llevar esta obra a nivel infantil y pues Timbiriche en aquel entonces era el grupo infantil más importante al ver el éxito de la obra se vuelve en el quinto disco de Timbiriche que tiene gran éxito evidentemente y como decías Gus de repente cuando salía algún Timbiriche lo más práctico era hacer el casting sí pero no hacerlo por fuera sino hacerlo dentro de la misma obra de Teatro Vaselina y de ahí es donde sale Capetillo y lo llevan a Timbiriche Edith Márquez Edith Márquez la llevan a Timbiriche recomendada por Mariana Garza esta Thalía que también la llevan saliendo ella era Sandy también empezó con un papel menor terminó siendo Sandy y de ahí fue a dar a Timbiriche hay que aprovechar porque son solo algunas fechas 10 semanas las que están confirmando o anunciando y la verdad que vale la pena la producción y el elenco que está reunido muy bien y me acuerdo que Marta Zabaleta la mamá de Diego Schoening era quien dirigía la obra muy estricta se los traía cortos cortitos eran canijos iba a decir la otra palabra pero también las cabras cuando crecen todos ellos imagínate Paulina Sasha Alex Diego Eric Eduardo Benny en el momento de los 14 15 años o sea con toda la fama no, no, no eran era complicado trabajar con ellos estamos de regreso no se pueden perder la narco comedia que dará mucho de que hablar el junior el mi rey de los capos producida por Israel Haitovich y protagonizada por Diego de Erice yo hice una participación de 15 segundos pero ah como le he cacareado como le he cacareado son más de 15 segundos un ratito bienvenido Haitovich ¿cómo estás? bien muchas gracias gracias bienvenido pues contentos mis queridos amigos porque ya por fin un proyecto que hicimos en pandemia sí claro y que costó mucho trabajo terminarlo no que saliera al aire terminarlo porque decidimos agarrar este género de las narcoseries y llevarlo a la farsa es decir llevarlo completamente a la farsa soy el más idiota de la serie el rey de los idiotas es el junior el mi rey de los capos pero imagínate que es un personaje que toda su vida querió ser actor es malísimo como actor sí 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 que no le pega que no es así la vida real gracias a mí que no le pega una y de repente lo mandan a llamar secuestrándolo porque su papá es el líder del cártel más importante del país y le dice acabas de heredar el cártel se pela y este brother que nació y creció fuera de ese núcleo llega a tratar de dominar cómo se mueve el tequi y manejo y enfrentarse a Luis Felipe Tobar por ejemplo que es el cártel enemigo imagínate un junior contra Luis Felipe Tobar manejando el cártel o sea y bueno de eso se trata se trata de suavizar un poquito el tema ¿y qué hace don Gustavo ahí? ¿en qué momento? ahorita ahorita vamos con las cosas técnicas ¿cuántos capítulos son? son 16 capítulos de 30 minutos vamos a estrenar el próximo 25 ya el próximo martes a partir de las bueno a las 9 de la noche por la señal de Distrito Comedia y también se va a estrenar en VIX pero Estados Unidos en Estados Unidos por el momento y ya cuando termine de pasar en México ya les tenemos más sorpresas ¿verdad? ¿uno semanal? sí también qué importante que exista una apuesta a la comedia algo divertido algo que sí ha sido muy criticado esta de narcoserias pero llevarlo a esta parte pársica y que existe un proyecto en donde puedes meterte a lo largo de cuánto dura cada capítulo media hora de media hora reírte sacarte carcajadas burlarte de cosas que tal vez son mal vistas pero aquí llevadas a la farsa toman otro sentido muy cuidadosos con eso una de las razones por las que nos tardamos tanto tiempo de sacarle al aire es porque hasta los balazos todo es como de caricaturas entonces la sangre los balazos cuando la gente se muere hace patitas como de condorito para arriba de flop o sea es una serie de humor en realidad donde estamos agarrando este pretexto de estas series y donde los personajes son profundamente idiotas oye Diego y además creo que la gran mayoría de los actores connotados de este país estuvieron ahí mira es la serie yo creo Israel lo hizo muy bien ahí tiene un poder de convocatoria hermano brutal empezando porque me habló y me dijo Diego tengo esta serie ojalá la puedas tú hacer no encajaban las fechas yo tenía un reality que grababa en Colombia pandemia cierra fronteras se retrasa todo se mueve la producción y me dice siempre sí siempre sí y como yo mucha gente confía en Israel y en este proyecto que está muy bien escrito está muy bien dirigido hay participaciones de muchísima gente los mejores comediantes de México tienen pedacitos y cameos y personajes Luis Felipe Tobar desde Alejandro Suárez hasta este un estandopero que entra a decir hola aquí está la carta pero todos son comediantes decidimos por ejemplo no llamar extras o personajes chiquitos dijimos si somos comedia nos dejamos al humor pues todos tienen que ser comediantes ¿te fue fácil como exponer la idea? o sea que entendieran y abonaran con lo que tú traías en mente no no es fácil no porque entender a Israel y que a él le guste algo es muy difícil sí no es fácil ¿sabes qué pasa? yo sí soy creyente de que por ejemplo yo veo en el cine que todo lo que hay son comedias románticas entonces tú dices yo voy a hacer otra comedia romántica y tendría que ser muy buena comedia romántica para que destaque para que realmente poder destacar entonces de alguna manera este tipo de proyectos ¿sabes qué? no somos tontos es decir quizás si hacemos este tipo de temas que puedes decir en un principio ah caray pero cuando veas la serie te vas a dar cuenta que pues nadie se droga en la serie o sea que es completamente blanca es una serie blanca y es punta de lanza es un género en un ambiente que no habíamos visto antes y que también hacer dicen que hacer comedias es más difícil que hacer llorar o otro género pero también creo yo que desde los escritores los productores se vuelven como estos cirujanos que deben de tener el timing para saber en qué momento entra un chiste en qué momento le aceptan al actor que improvise o no improvise porque todo eso sí tiene que ver al final para generar este estímulo ¿sabes qué ayudó mucho? que la verdad es que el texto está muy bien hecho pero el hecho de que le hayamos llamado a tantos comediantes y a gente talentosa Diego por ejemplo que tiene su obra de Perro Amame que él escribió es alguien que no solamente es un actor entonces la verdad es que ellos le metieron el doble de chistes de lo que ya traía la serie y está Germán Ortega también Germán Ortega está Luis Felipe Tobar Luis Fernando Peña Luis Fernando Peña María Fernanda Yepes María Fernanda Yepes está también Jesús Ochoa hay un montón de bandas el Indio Brian está muy bueno Carmen Salinas En Paz Descanse yo salgo es un papel muy pequeño pero este es coyuntural en la historia ¿has visto estas bodas de Las Vegas como donde el padre trae un copete de Elvis Presley bueno yo les voy a dar una exclusiva que este es el programa de las exclusivas Gustavo Adolfo Infante vestido de Elvis Presley casando a dos mujeres ok y media en maquillaje pero por qué te han de haber visto muy deteriorado muy jodido yo creo pero quién más me champoro pero ahí para hacer la invitación esta de Elvis no lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien y así es así es toda la serie le hablamos amigos le hablamos a gente que les llamamos peces fuera del agua ¿no? nunca te imaginarías ver a Gustavo vestido de Elvis Presley casando en una boda y así así está todo pero que quería un primer crédito supe crédito francés y la actuación especial de después de esto ¿qué viene Jeto? ¿sigues siendo director de comedia? sí bueno seguimos con el canal Distrito Comedia que llevamos cuatro años consecutivos en primer lugar de rating de toda la televisión de cable vamos muy bien con eso seguimos con el programa de 5x8 Comedia que es un programa stand up estamos estrenando el Junior ya estamos en pláticas de la 2 que ya también estamos hablando de la 2 a ver si nos llegan al precio exactamente con todo el cariño la vamos a hacer te pregunto te quitaron el programa de los viernes en la noche no realmente no fue eso el de los sábados en la noche sí mira el programa ya llevaba 15 años y medio estamos claros o sea 15 años y medio ya es muchísimo tiempo o sea es mucho tiempo y el punto es que si dura 15 años o 20 años ya no va a pasar más es decir es lo mismo 15 años que 20 y que 30 entonces la verdad es que fue una decisión de alguna manera en conjunto este para hacer nuevas cosas o sea además recordemos que el programa venía de Distrito Comedia es una historia muy chistosa porque el programa lleva 15 años y siempre fue Distrito Comedia y muchos años después a mí me tocó dirigir Distrito Comedia entonces mi propio programa cayó en mí o sea me cayó entonces cuando esto sucede pues el presupuesto es un presupuesto que nosotros podemos aplicar para nuevos proyectos y para nuevos programas que eso es lo que vamos a hacer en realidad vamos a agarrar el presupuesto y vamos a hacer una serie más y vamos a hacer un programa de sketches bueno a ver qué logramos hacer pero traemos proyectos ahí apostándole siempre a la comedia apostándole a la comedia y apostándole a crecer ¿sabes? de repente a título personal dije pues a los que les gusto ya les gusto con mi programa y a los que no les gusto ya no les gusto y con este programa ya no les voy a hacer que cambien de opinión ya era como este público cautivo ¿no? como dicen necesitamos hacer cosas diferentes y en el caso tuyo Diego me imagino que en esta serie también hay cosas de acción ¿cómo fue el cuidado? porque ya en ese entonces tenías el problema de la operación cuando se dio la grabación el tema de mi columna ya lo traía yo desde un año antes pero pasó toda la pandemia y hasta un año después de pandemia fue que me operé yo cumplo en mayo apenas un año de operado entonces ya traía yo ese problemita pero no lo había hecho consciente aún así nos cuidamos muchísimo había stunts de acción todo el tiempo involucrados colchonetas y todo ese tema porque vaya o sea si es una serie de comedia pero lo que yo le decía a Israel es la gente no creo que esté dimensionando el nivel de producción porque ligan de repente la gente comedia con algo chiquito barato un esquechito o un sitcom hecho adentro de un foro paneles en foro y demás las locaciones donde grabamos son unas cosas majestuosas bosques, casas entonces había explosiones había cosas que sí había que coordinar y el cuidado siempre lo ha tenido Israel con todo su elenco y yo en lo personal siempre me he cuidado mucho entonces fue un disfrute total hacerlo y ahora que lo empiecen a ver yo pienso que va a ser yo fui una iglesia o sea con un montón de cámaras con hielo seco con directores yo repetí siete veces les decían soy tan buen actor que las tengo que repetir o sea siete veces para tres renglones que no me aprendía o sea una cosa muy profesional la verdad la verdad es que siempre uno dice esto pero si es el mejor trabajo que yo he hecho en toda mi vida el elenco Diego la verdad es que me ayudaron muchísimo creyendo en el proyecto los escritores el director la gente de producción yo pienso que si es un antes y un después o sea si es una gran serie la verdad la ves y su factura la cantidad de actores que hay el humor que tiene es texto texto chiste Chris Cross toma de fantasía a ver a mí me amenazó Israel me dijo Diego están contados los chistes en la serie no puedes quitar uno si lo quitas pones otro no se diga más pusimos 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 y quedó muy bonito la comedia en este país es muy local y el mexicano que ve en la Unión Americana no se entiende es de calidad de exportación para verse en Venezuela en Colombia en Argentina o no nos van a entender esta si que opinas tu yo creo que es que la cobija esta dinámica y esta cultura del narcotráfico aunque no tocamos ese tema con profundidad sino más bien lo usamos como dice Israel de pretexto pero si te aterriza en una zona como de un común entendimiento hay chistes muy locales o sea damos referencias muy locales de nosotros pero entonces yo creo que tú hiciste uno muy local de hecho exacto ya me puedo imaginar podría tener una doble lectura estoy esperando la llamada de reclamación no todos vamos a cachar Guayabá todos a todos nos va a llover pero tiene una doble lectura es como estos programas que lo puedes leer y te ríes con unas cosas si le entiendes te ríes de otras igual y la pura situación tiene comedia física de enredo de texto ahora aquí hay algo bien importante que me gustaría aclarar mucha gente de repente incluso me dice bueno es que van a hacer una parodia de lo que es el narcotráfico no nosotros estamos haciendo una parodia de lo que son las series que se han hecho de eso es decir no estamos saliendo del mundo mágico que ya existe en esas series y estamos haciendo parodia de eventos que la gente ya sabe ejemplo si el chapo se fugó cinco veces pues nosotros hacemos la parodia de la fuga por ejemplo te voy a dar un adelanto nosotros tenemos un personaje que se llama el tío Chepe que bueno sería el chapo y que lo único que hace es salir por túneles de todos lados entonces eso es todo lo que pasa si se va a cruzar de esta calle a la otra en lugar de cruzar caminando se va por un túnel y sale del otro lado en topo entonces no estamos ofendiendo a nadie y no estamos jugando con nada que la gente no sepa claro jugamos con esa referencia y hablando de eventos pero reales hubo una dicen una balacera en Plaza Carso el día de hoy que tú estabas ahí yo vengo de ahí no yo estaba viendo el video a través de redes sociales ya de la gente en el piso la verdad no me tocó porque me salí cinco minutos antes para venir para acá amigo me salvaste no bendito Dios parece ser que si no he visto yo las noticias me dijo tremendo me dijeron ahí la gente de producción de nuestra oficina porque ahí ahí estaban claro ahora Diego y qué pasó pues mira veía la cuenta verificada de Adela Mencha y ya obviamente advertía de las imágenes no era tal cual como el momento de los hechos sino ya la reacción de la gente que estaba muy asustada de haber escuchado disparos es lo que narran hasta ahí me quedé porque obviamente estamos haciendo este programa en vivo pero sí pues alarma el ver este tipo de noticias obviamente sí estamos en una situación crítica siento pero híjole o sea tratar o vivir con miedo me parece que tampoco es una forma correcta de vivir hay que hay que cuidarnos yo creo que también el generar contenido divertido es una responsabilidad por eso mi obra de teatro después de 12 años tratamos de mantenerla fresca porque la gente quiere reírse un rato también ya hay mucha tragedia quiere evitar este tema de conflicto de inseguridad y nosotros con este proyecto justamente retomamos un tema que ha sido un boom en las plataformas desde el inicio hasta la fecha pero dándole ese giro que nunca se le había dado porque creo que hoy sí es una responsabilidad a los que se dedican tanto Israel como yo y nuestros compañeros que hacen comedia de compartir risas eventos más agradables y que es una gran apuesta y ya de hecho el hecho de pensar en hacer esto que no se ha hecho ya es ganar no o sea ya lo veremos la semana que entra que se estrene pero creo que ya es ganar a veces hasta me dan ganas de hacer las comedias románticas ya sumarme ya al tren del mame y ya vamos pero Israel yo creo que no tú te has atrevido a salir del molde o sea yo te recuerdo a ti llegando en algún momento a un vida tv con un personaje del vidiente no recuerdo el nombre de Clara vidiente que era un personaje que era muy complicado en su caracterización que eran horas de prostéticos y todo para ser un personaje de cinco minutos y te arriesgaste y funcionó y después hiciste otras cosas arriesgar al final se gana pues se gana y no mira por ejemplo cuando hice el programa del baño hace tantísimos yo creo que si ese programa fuera hoy sería un éxito lo que pasa es que es tan malo adelantarse como atrasarse exactamente igual de mal y no son ganas te voy a decir algo quiero dar un ejemplo muy rápido sin manipular de repente por ejemplo son puntos de vista generalizados yo corro coches entonces la gente me dice es que tú arriesgas tu vida y yo digo bueno que tanto nada más por lo que estoy haciendo que es correr coches pero alguien por ejemplo que toma todos los días y agarra su coche y se va borracho hasta su casa quien se arriesga más yo corriendo coches o el que va borracho rumbo a su casa todos los días entonces aunque esto parezca una actividad peligrosa puede ser más peligrosas otras actividades que no son tabuladas como peligrosas a que quiero llegar tú dices es que están haciendo una serie con un tema delicado pero a lo mejor es mucho más fresa que un programa como de espectáculos por decirlo de alguna manera donde digan muchos albures o hagan muchas cosas aunque la plataforma como el programa no sea necesariamente tan mala no sé si me explico entonces si cuido mucho eso y si cuidamos mucho eso la verdad es que en el Junior no nos metemos con el tema del narcotráfico es como el pretexto para agarrar los personajes y hacer el humor y dicen que siempre hay expectativas pero no sé si sea el caso Isabel ahora de de qué esperas específicamente con este proyecto pues super romper la mano la vamos a reventar me gusta me gusta Dieguito que seas un hombre optimista está bien padre o sea que estés enamorado del proyecto que hiciste yo creo que sería tonto tener duda cuando cuando fui testigo de primera mano de lo de lo bonito y bien hecho que está el proyecto fueron llamados de seis de la mañana a que se acababa la pila de todo mundo y al día siguiente de nuevo y al día siguiente de nuevo y este esfuerzo en conjunto no puede más que dar un buen resultado yo estoy de verdad muy contento la verdad es que sí ya nos veremos la semana que entra lo verás ahí estaré y seré el primero al que me voy a acercar para que me des tu opinión por supuesto que sí antes de que se vayan nada más gracias mucho éxito si vas como Elvis no voy a poder porque mañana me van a operar la blefaroplasta de aquí abajo pero voy a ir con mi lento así como los estudios un poquito más pero voy a estar el martes gracias y Diego en otros temas y antes de que te vayas aprovechando que estás acá hace semanas también pasábamos tu video donde hablabas de este caso de Melisa Galindo expareja tuya ahora sabemos la situación que vive en contra de Calimba entonces bueno creo que hablaste también pues muy bien recibiste también muy buenos comentarios y nos encantó escuchar ese mensaje pues yo creo que lo que dije y tenía que decir ya lo dije justo y con el mismo respeto porque es una mujer a la que quiero mucho y la respeto y con ese respeto yo creo que ya no me toca a mí claro decir más pero este mensaje de construcción que yo creo has tenido como hombre fue muy importante también más allá del punto y aparte de lo que es que es una visión que tengo le decía Israel hace ratito sentados allá afuera yo tengo una forma de ver la vida que es muy honesta conmigo mismo entonces no puedo ir en contra de no me puedo traicionar y si mis valores me llevan a tener que dar un discurso en pro de lo que yo creo hoy esta situación mañana la que tú me digas pues creo que parte de mi responsabilidad conmigo y con el mundo en el que vivo y convivo pues es eso dejar claro desde donde veo yo las cosas de acuerdo muy bien muchas gracias gracias a usted muchas gracias gracias amigo oye hace cuánto que estuvimos en las vegas que te acuerdas que yo no encontraba boletos para ver a Luis Miguel y me dijiste ya entré a la página y ya te los aparté aquí me mandaste el link para que los comprara hace cuánto fue tres años tres años tres años o cuatro tres o cuatro fue la última vez que vi a Luis Miguel correcto ok que me arrepentí por no haber me ido con el potrío porque no me gustó nada el concierto de Luis Miguel no te gustó no gracias por estar aquí saludos Luis Mink saludos Luis Mink te quiero mucho será que existen los amantes perfectos es el título de la nueva puesta en escena que incluye un elencaso Victoria Rufo que es la reina de las telenovelas Sherlyn y Sherlyn te mando un beso la guapísima de Ivonne Montero Candela Márquez el otro guapo del Salinas y nuestros invitados el señor Pablo Montero y el señor Cristian de la Ocupación bravo 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 como están bienvenidos bien muchas gracias gracias felices de estar acá oye tú no vives en México Cristian o sea sí pero no vivo en Chile pero si saco las cuentas en Chile al final del día estoy como tres meses o cuatro meses del año y el resto estoy en México en Estados Unidos en una maleta vivo en una maleta oye me estaba contando el productor Omar Suárez que cuando dijo oye ten esto para este tú amable generosamente y amistosamente dijiste va le entro a ver yo tengo una relación con Omar hace mucho tiempo mi primera obra y gira de teatro la hice aquí y de verdad fue espectacular porque uno conoce México y tiene la posibilidad de hacer televisión pero salir a la república y estar con el público y sentir este es un país tremendamente grande cariñoso y eso de verdad se siente y después de eso me llamó un par de veces de repente era como ey se me cayó un actor necesito que me ayude rápido y ahora ahora tenemos este proyecto que estamos contentos y además muy felices después de tantos años volver con Pablito y con Jorge ¿Dónde trabajaron juntos? En Fuego en la Sangre y Jorge también bueno Jorge algunos y yo éramos hermanos y he trabajado muchas ya vamos llevamos como cuatro novelas haciendo juntos Jorge y yo y vamos una amistad de hermanos y con Cristian también hemos hecho una amistad desde hace muchos años y bueno pues ese feeling que tenemos y esa amistad y ese respeto y ese esa amistad yo creo que nos hace sentirnos súper cómodos en este en este proyecto porque es muy divertido la verdad oiga yo les quiero perdón a mí me pasa algo que nos conocimos hace 15 años a mí me pasó yo era mi primer proyecto llego acá uno como el pajarito nuevo en la escuela así como da y me recibieron súper súper cariñosamente además era una novela que Fuego en la Sangre la había estirado casi un año era un exitazo vinimos con Sofía a hacer unos papeles especiales y me recibieron súper cariñoso y desde ahí no volvimos a trabajar pero cada vez que me encontraba a Jorge o a Pablo en algún lugar era como de un cariño súper lindo y súper genuino entonces volver a trabajar de verdad es un bueno de hecho un día me hablaron para Dancing with the Stars ajá él me recomendó dijo oye ¿a quién nos recomiendas de México? Pablo Montero y me hablaron ¿y qué pasó? hice la entrevista con el productor y todo nomás que no sabía hablar inglés tienes que saber hablar inglés ¿y bailar? ¿y bailar? ¿y bailar? ¡Pablito! ¡Pablito! Oigan a ver y nada más duda ¿qué cenista para qué cataloga a un amante perfecto desde su perspectiva? bueno eso lo podrán ver en la obra de teatro ahí están todos los secretos entonces no podemos revelar los secretos aquí para eso tenemos una gira por muchas ciudades pero de ustedes ¿cuál es cuál es como el secreto de ser un amante perfecto? sus ex a pesar ¿cómo se dice? sus jugadas sus pontillas su haz bajo la manga exacto su haz bajo la manga su haz bajo la manga hoy insisto que me gustan mucho esos anteojos se te van a perder en la gira en la mañana están bonitos está guapo Montero Montero es un muchacho muy guapo y ahora que dejó de tomar y ahora que dejó de tomar ¿cómo estás Pablito de eso? a todas son mira hoy cumplo dos meses con el chip yo cinco dos meses y la verdad que es una bendición obviamente la gente que me invitó los que me hablaron como tú como gente que me quiere y ese tipo de consejos y de apoyos son inolvidables y son de veras de todo corazón porque es gente que realmente te quiere ayudar y la verdad que es un es un tratamiento impresionantemente bueno te cambian muchas cosas este y bueno pues yo creo que hay un momento en en la vida de los seres humanos que que siempre queremos y todo el mundo andamos buscando la felicidad de alguna manera y si estás bien en ciertos puntos que tienes en tu vida yo creo que vas a encontrar y vas a tener esa felicidad y tienes que dejar los malos los malos varios malos hábitos que tengas y aunque nos gusten algunos malos hábitos los tienes que dejar tienes que dejar 360 grados hacer ese cambio para que realmente funcione pues si te gusta mucho comer o tomarte una cerveza o sea que si te encanta la cerveza o cosas de esas pues tienes que y esto te ayuda mucho a no a no a tener el deseo no es algo increíble no y a no tener la ansiedad si de que llegas a unos mariscos ay una cervecita helada no fíjate que no no me ha pasado y es así wow además en la gira vamos a salir a hacer tenemos el compromiso vamos a ir a hacer deporte en la mañana vamos a correr vamos a ir al gym tú eres un deportista connotado no más de verte se ve no no soy soy amateur pero entreno como profesional pero mis resultados son de amateur ¿qué entrenas? bueno yo hago he hecho cinco medios Ironman soy esquío en agua soy piloto de acrobacia entonces hago bastante cosas ¿de la fuerza? soy capitán de la fuerza si es que es militar yo he hecho nada más un Ironman vamos por otros ¿y si llega el Ironman completo? en medio el 70.3 que son 21 90 de bicicleta y dos casi dos un kilómetro 900 eso es para superhombres y este lo va a hacer el de Xerja acompañando que ya lo hice con Marco Velázquez que va a ser su guía de una persona que perdió la vista y es un gran eso es ya lo hice ese y quedamos en segundo lugar vamos a a nadar un kilómetro en Xelcá que es muy bonito los arrecifes después son 30 kilómetros de bicicleta que es una bicicleta doble que él va yo voy adelante manejándola y los dos vamos pedaleando pedaleando y la corrida pues tienes que ir con mucho cuidado porque vas siendo el guía y entonces tienes que ir diciéndole hay esto hay un bache o hay un borde o hay un tope o hay un árbol porque vamos en la selva también y tienes que ser súper cuidadoso porque se te puede tropezar entonces es algo muy bonito llego a mis hijas y a ellas les encanta y nos echa como están esas güeritas hermosas mis princesas yo creo que mis hijos son el motor yo creo los hijos de todos nosotros así son oye como está tu hija mucho mejor mucho mejor mucho mejor mi hija ahora hace poco se cumplió un año de bueno fue mi cumpleaños y también fue el día que se cumplió un año de que nos asaltaron y nos dispararon y lamentablemente la bala le llegó a ella pero de verdad uno cuesta creer en los milagros pero que una bala le haya entrado por la pierna le haya salido y se le haya alojado en la otra pierna y no haya roto ni hueso ni arteria sino que ayer hablé con ella y había ido a jugar un partido de fútbol imagínate entonces 18 años bendito gracias a dios 18 años pero también ella siempre fue deportista quizá también esto sumó al momento de la recuperación el hacer el hacer deporte sirve mucho sirve mucho para todas las lesiones yo me he caído en bicicleta y he tenido lesiones en el hombro y gracias a que uno tiene una musculatura ayuda a protegerse por eso el ejercicio no hay que tomarlo yo siempre trato de incentivar a que la gente haga ejercicio que por lo menos camine que haga algo que se mueva no es solo por algo estético no es por hoy me veo bien no es me siento bien estoy mejor y el cuerpo está mejor preparado en caso de que tengamos un accidente o algo claro oiga regresemos a la obra vamos que tal trabajar con la queen de queens con mi Vicky Rufo yo empecé mi primera novela con Victoria que fue vivo por Elena después hicimos abrázame muy fuerte que fue una super novela y después hicimos otro proyecto pero es ella es de un sentido del humor super padre es muy buena gente es muy divertida es muy sencilla y es una muy buena actriz que te da una réplica impresionante yo he trabajado como digo en varias ocasiones y he disfrutado mucho las escenas que he tenido y la compañía y el compañerismo y como es con todos los compañeros ella Jorge pues todos los que estábamos con Sherlyn también estuvo en fuego en la sangre sí yo sé y yo me quiero suponer que pasé el amante perfecto cada quien me supongo yo sin conocer la obra debe tener una pareja Christian ahí o no sí la mía es de hecho Sherlyn sí verdad y tu pareja yo tengo dos este tiene dos este salió ganando este tiene dos además además a mí a mí como que me toca al final un ratito así como que me voy a dar un beso y como mejor sin beso dejemos los besos fuera dejemos los besos fuera y cuando comienza la obra donde arrancan también importante saberlo hay fecha ya de arranca arrancamos el 9 en Tlaxcala el 9 de mayo en Tlaxcala después el 11 estamos en Cuernavaca el 13 el 13 estamos en Tapachula bueno vamos a todo el país son 60 ciudades y ahí partimos yo voy a estar en Huatulco en la Plaza de Toros el 10 de mayo mira yo no venía a ver présteme un micro así el 10 el 10 de mayo no hay obra tenemos el 9 y el 11 porque el 10 él va a estar en la en la Plaza de Toros también el 10 de mayo gracias el 10 de mayo el 10 de mayo yo estoy en Huatulco en la Plaza de Toros cantando a las mamás y el 12 en la feria de Tlaxcala y vuelvo a ir a Tlaxcala con la obra o sea vamos a andar para arriba y para abajo imagínense toda la lana que se está metiendo puro ganar ganar exacto puro ganar ganar por eso al final al final de la gira me va a regalar uno de antiojo igual exacto ya se lo a mi canalito Omar soy de bienvenido ¿cómo estás? muchas gracias muchas gracias por recibirnos Gustavo gracias a todos bienvenidos oye tú ya no estás viviendo en México así es ya tiene muchos años y regresaste para esta obra vengo realmente a trabajar la obra quiero estar con el elenco creo que tengo un elenco de primer nivel trabajar con estas figuras está súper padre y la verdad hemos tenido una respuesta de los empresarios del público la obra se ha empezado a vender súper súper bien y bueno pues me siento muy privilegiado de la confianza de estos actores de la señora Victoria Rufo de Cherlín de Candela Márquez Ivonne Montero o sea es un elenco y dirigidos por por Lenny Zundel que pues hace un trabajo maravilloso la verdad y creo que va a dar un gran resultado ¿Ciudad de México lo tienen contemplado? vamos a estar por la periferia porque tú sabes que es difícil hacer una temporada por acá pero probablemente en octubre en noviembre después de que hagamos los compromisos en Estados Unidos tenemos 30 ciudades en Estados Unidos que eso a veces se dice fácil pero armar 30 ciudades en Estados Unidos hoy por hoy y venderlas de pronto todo el mundo dice que tengo tiene gira en Estados Unidos pero una cosa es decirlo y otra cosa es que estén a la venta y que realmente sea además hay que sacarle el sombrero a Omar porque él anda con unos papelitos él imprime el calendario los papelitos así mayo, junio y anda con un lápiz y escribe fechas y las va cambiando y las va acomodando y llama no pero y es todo un juego de ajedrez porque de esta ciudad nos vamos a ir a esta pero no alcanzamos y después entonces es de verdad un gran trabajo y la gente es muy fácil porque a nosotros se nos olvidan todas las ciudades en Instagram ustedes se van a los amantes perfectos Monterrey, Durango Torreón Culiacán Tijuana Juárez Chihuahua Monterrey los amantes pero los amantes perfectos entran a Instagram arroba los amantes perfectos todo junto y ahí están todas las fechas con los lugares que acaba de aprenderse y memorizarse Pablo Montero para que lo podamos ver Mérida Cancún muy bien gracias por estar aquí creo que las conexiones están dadas no puedo decir lo que sí es el largo teatral pero que se rompa una pierna y que haya mucha mez en cada una de las plazas Pablo me da mucho gusto verte tan tan pero tan bien gracias gracias ya sabes el cariño que nos tenemos y lo que hemos hablado desde siempre y la verdad que muchas gracias gracias siempre por tus consejos y por lo que hemos hablado y pues aquí estamos en en Arrero somos en el camino andamos y para eso son los amigos para apoyarnos en las buenas y en las peores señor Omar Suárez gracias por estar aquí muchas gracias gracias super bien todo bien todo en orden todo es mentira mira hay gente que de pronto dicen cosas y ahora que saben que estamos arrancando una gira además tan exitosa pues es muy fácil hacer un diseño y mandarlo a toda la gente y hacer cosas pero desgraciadamente cuando tienes elencos tan fuertes tan importantes quieras que no levantas ámpula causas corajes etcétera solo te digo estamos trabajando estamos contentos estamos agradecidos con todos los promotores y la gira que está completamente programada pues es la que habla y los resultados así que muchas gracias y además el hecho de que estés aquí Omar porque pues se decía que no estabas ni siquiera en este país sabes que muchos se han dicho muchos se han dicho que yo no venía a México pero realmente yo me fui de México por una situación de mi familia tengo dos hijas super chiquitas quieras que no las situaciones de seguridad y tal me hacen estar en Estados Unidos y voy y vengo porque al final cenamos en Miami un día que nos encontramos allá exactamente pero siempre he estado viniendo y lo que pasa es que no me ven porque de pronto pues no vengo a la Ciudad de México y tal pasas más días en Estados Unidos exactamente muchas gracias gracias por estar aquí te quiero decir que tuvimos una diferencia en Twitter por un asunto de fútbol no se entendió no se entendió y te ofrezco una disculpa porque creo que me calenté y yo nunca jamás en mi vida iba a criticar a México este es un país que me ha dado mucho y que lo quiero solo que yo no entendía por qué en ese restaurante en particular mucha gente le iba a Francia y no a Argentina y yo y el mesero me dijo no es que le van en contra a Argentina y yo dije en la vida para qué irle en contra a alguien mejor vamos a favor y siempre tratemos de apoyarnos además estaba Messi y a todos nos gustaba el barrio y yo dije bueno si el chileno que tiene que pero ya somos amigos ok nos entendimos mal eso es lo lindo que en la vida hay malos entendidos de repente me dejé como gorda en tobogán así que muchas gracias además hay una regla matemática que los amigos de mis amigos son mis amigos igual me sé que está igual y volvemos a venir y nos traemos a Jorge porque yo voy a venir aquí el día 12 a 11 a presentar mi nuevo disco y voy a cantar aquí en el foro y yo puedo vestirme atrás y hacer como tú tienes un traje de Vicente que te regaló sí pero me pongo así atrás como que hago que toco algún instrumento y soy de tu charro tu corista ella es de corista pero no el problema que yo canto bien pero se escucha mal el muchacho Salinas que ese es otro que está muy bien sí no ahorita estuvimos ensayando a mí me tocó ensayar bueno cada quien una parte con Jorge pero yo la verdad que con Jorge me divierto mucho porque jugamos tanto con los textos que nos divertimos mucho y eso lo hacíamos desde siempre desde fuego en la sangre qué bonito amor soltero con hijas mi corazón es tuyo entonces la verdad que ha sido una amistad y un equipo de trabajo muy padre que tenemos y nos estamos divertiendo muchísimo que bueno todo esto es ganar ganar bien bien gracias por estar aquí gracias gracias chicos no saben por qué la lo tienen que decir les voy a decir algo y es que miren vaya actitud y es que todo sucedió porque durante el simulacro que se vivió usted recordará ayer aquí en la Ciudad de México pues el influencer Juan de Dios Pantoja le quitó el celular a un reportero porque según él estaba grabando a su esposa la también influencer Kimberly Loaiza el youtuber Juan de Dios Pantoja conocido por sus videos a través de las redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube e Instagram además de su lanzamiento como cantante se encuentra en el ojo del huracán y es que el día de ayer mientras se realizaba el simulacro el también influencer arremetió en contra de un reportero que se encontraba grabando lo que ocurría en ese momento a las afueras de una televisora cuando Dios al percatarse que un reportero estaba grabando a su esposa Kimberly Loaiza quien también inició como influencer y ahora es cantante se le fue directo y de forma agresiva le arrebató el celular sin embargo al darse cuenta que las cámaras de televisión lo estaban grabando negó los hechos y de manera burlona rechazó lo sucedido golpeando en el rostro al comunicador finalmente al ver que la prensa había captado todo lo sucedido Juan de Dios entregó el celular y huyó rápidamente escondiéndose entre la gente que se encontraba realizando el simulacro mientras que su esposa prefirió guardar silencio ante la agresión el robo hermano el robo pues que desafortunado y que payasito la verdad no hay forma yo no los conozco pero entiendo que esta pareja de esta muchacha aquí me lo haces y este señor Pantoja son muy exitosos muy pero me parece una patanería lo que hizo mucho no hay forma no hay forma de justificarse ni defender digo de entrada en el caso de que estuvieran grabando que en este caso Eden el reportero que es que le quitan el celular Eden es una persona muy tranquila respetuosa estaba haciendo su chamba grabando a los artistas que salen de esa televisora para ver cómo se organizaban para el simulacro y Kimberly pasó por ahí y la grabó pero no es nada ofensivo no es nada denigrante podemos ver otra vez la imagen donde y ahora van a estar este fin de semana en el palacio de los deportes y demás yo creo que es un mensaje muy errado para todos los niños que te siguen señor señor Pantoja y aparte robándole el celular a un muchacho sí que es una herramienta de trabajo o sea las formas no son así si tú quieres respeto pues también tienes que darlo de regreso al final como que esta modita de agredir a quien hace alguna nota periodística con respecto a espectáculos no podemos validarla de ninguna manera no Pedro es de acuerdo a todo o sea a política y en todos lados están las agresiones estoy de acuerdo pero no sé si últimamente ha habido como más este señalamiento también por los hechos que han ocurrido y nos ha tocado cubrir dentro del espectáculo pero Eden a lo largo de muchos años ha hecho un trabajo súper respetuoso siempre pero vayámonos respetando él exigía quien conoce la historia de Juan de Dios Pantoja de Kimberly y de todos los que pertenecían a una empresa que no se puede ni siquiera mencionar por unas cuestiones legales ellos exigían respeto hacia su trabajo que el trabajo fuera respetado que en todo momento yo no conozco esa historia luego te la digo en privado porque si es sí sabes este resulta resulta yo no puedo decir el nombre de esa empresa no tampoco no lo digas este luego te voy a ver pero aquí las situaciones ellos saben perfectamente lo que es hacer falta de respeto a tu trabajo entonces no puedes faltar el respeto quitándole el arma de trabajo que bueno el arma es una herramienta de trabajo que es un celular a un Eden que está simplemente grabando a los artistas que por ahí van caminando exactamente y después tratar de hacer como que no pasar nada y todavía agredirlo y hacerle así en la cara me parece una falta de respeto que no es necesaria y que el mismo Juan de Dios Pantoja había dicho que todos los errores cometidos a lo largo de toda su trayectoria pues cada vez lo han hecho madurar con esto es dar un paso para atrás desafortunadamente ¿cómo se llama? Juan de Dios Pantoja Juan de Dios Pantoja tú que sé que tienes junto con tu esposa dos para hacer los deportes llenos llenos este fin de semana creo que te mereces que te debes a la niñez a la juventud y al público y este muchacho reportero no te estaba haciendo nada no seas prepotente y no seas abusivo sí oigan pero bueno además de compartirnos sobre sus próximos proyectos y su sentir ante el reencuentro de RBD en otro orden de ideas se le preguntó a la actriz Zoraida Gómez sobre su hermano Eleazar Gómez ¿acaso sigue tomando una terapia psicológica? Zoraida Gómez aseguró estar viviendo uno de sus mejores momentos ahora que la actriz se ha dedicado por completo a la crianza de su hijo no, ahorita no estoy en ningún proyecto igual y a finales de año este sí, claro bueno, mi familia es mi mejor proyecto pero así laboralmente hablando todavía no no tenemos nada en concreto pues es la mejor etapa yo creo que de mi vida es maravilloso todos los días le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de ser madre y de tener mi propia familia y la verdad es que estoy muy contenta por eso y todos los días bueno, es un trabajo de diario y es increíble poder criar a un bebecito y darle todo mi tiempo tengo la fortuna de poder hacerlo así así que me siento muy contenta por otro lado la actriz dijo estar emocionada por el próximo reencuentro de sus compañeros los RBD ahora que cada vez está más cerca el inicio de su gira pues bien estoy muy contenta por ellos la verdad es que alguna vez comentamos que hubiera sido de rebelde con redes sociales así que ya está siendo y creo que van a ser un éxito ya lo están siendo ya están llenos todos los conciertos así que pues ya los estamos esperando ya a finales de año vienen aquí a México y claro que vamos a ir finalmente así reaccionó Zoraida cuando se le cuestionó si su hermano Eleazar continúa tomando terapia tras haber sido detenido en noviembre del 2020 luego de que su expareja Tefi Valenzuela lo acusara por violencia doméstica no tengo ni idea pero no en realities no el último que hice fue en inseparables con mi novio y ya ya de realities no quiero saber nada pero me encanta Cuatro Elementos lo veo soy fan muy bien muy tranquilo él sigue haciendo su música sigue escribiendo y pues bueno el tiempo hay que darle tiempo al tiempo y también trabajar pues nosotros mismos para estar bien sí, todo sigue igual de bien pues creo que es un trabajo que tiene que continuar todavía por muchísimo tiempo no es de la noche a la mañana así que bueno pues muy bien exacto oye las terapias llevan un tiempo un proceso claro sí, aparte era una no era una opción también era una obligación era una obligación de dos años que tenía que cumplir con eso lo tenemos claro y él también cuando vino dijo me sirve me ayuda me tiene bien entonces es un proceso que está aprendiendo y tomando y él merece también la oportunidad y en cuanto a Zoraida Tom no decía con esto de RBD que está emocionada por el regreso recordemos que ya participó pero más allá de ser una actriz de RBD también tenían un grupo que era alterno a RBD que era Zoraida Angelique Boyer y Estefanía Villarreal que se llamaba Citrus no pegó el grupo pero decían que ahora en este reencuentro se podría dar el caso de que Citrus regresara como teloneras de RBD eso sería increíble quién sabe pero no sé no sé si eso vaya a suceder vamos a dar vuelta la información retomamos la entrevista con la conductora Marie Claire Harp quien compartió a detalle lo que ha ocurrido con la denuncia que interpuso en contra de su ex novio Efraín N la conductora Marie Claire acudió a la unidad de gestión judicial para la audiencia de formulación de la imputación sobre el proceso legal que emprendió en contra de su expareja Efraín N lo señaló por el supuesto delito de agresión sexual y acoso en pleno festejo de cumpleaños continúa con esta batalla legal fue una audiencia que solicitó él es mi abogado Roberto Gallardo de Fortales Abogados aquí tenemos también a mi equipo legal fue una audiencia que solicitó Efraín Estrada Vergara no se presentó evidentemente pues la orden de aprehensión sigue vigente y ya pues ya no por la inasistencia se tuvo que suspender la audiencia ¿qué te digo? son muchísimas cosas que me vienen a la mente mucha susceptibilidad pero ahora sí se persigue de oficio ya no va a haber manera de que salga de esta ahora sí que va a la cárcel directamente la justicia lo está buscando fue una burla para la justicia para el MP para las autoridades mexicanas que haber solicitado una audiencia y no aparecer ya esto habla una vez más de lo persuasivo que puede ser de la clase de persona con la que estamos tratando tenía muchísimas ganas de vomitar gracias a Dios allá yo casi que preguntaba si no se podían admitir armas de fuego ni nada porque estaba muy muy asustada la paranoia es constante este la verdad que estamos estoy muy 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 asustada muy frágil por toda esta situación porque de alguna manera u otra solicitar esta audiencia es parte de la amedrentación y no llegar es parte del juego macabro psicológico que está utilizando y la verdad esto tiene que parar estaría maquinando algo para volverme a hacer daño él tiene orden de aprehensión tiene medidas cautelares y él sigue sigue amedrentando amenazando buscando a mi familia buscando mis domicilios ríndele cuentas a la justicia tú sabes que eres un agresor tú sabes que eres un delincuente Interpol podría intervenir para la detención para el abuso eso de hecho de eso es lo que estamos solicitando de hecho mi abogado es quien tiene esa información el fiscal de hecho eso es lo que está solicitando porque ha ido hasta mi país ha documentado la fachada de mi casa en Venezuela con mi familia entonces ya ahorita creo que eso no va a poder ser lo hago lo hago 100% responsable de cualquier cosa que me pueda suceder porque estamos tratando con un posible feminicida no solamente yo por su parte su defensa el licenciado Roberto Gallardo detalló más de este caso el proceso lleva más de un año si hay medidas de protección que han sido violadas por el imputado ahora Efraín N y gracias a eso a que él ha violado esas medidas de protección muy seguramente si hay una vinculación al proceso cuando lo detengan va a tener que enfrentar el proceso en una prisión justa esta audiencia él la solicitó la solicitó ¿por qué motivo en especial? bueno los motivos no te los puedo precisar pero deducimos que legalmente él pretendía solicitar una medida cautelar después de la vinculación y decir que él puede garantizar que no va a haber un problema con ella pero es imposible a estas alturas ahorita que procede ya tiene la orden de aprensión tiene que ejercer el debido proceso la fiscalía y detenerlo ¿ustedes van a volver a venir a otra audiencia? no, por ahora no por ahora no está vigente la orden finalmente la conductora agradeció todo el apoyo brindado en este proceso tan difícil en su vida en estos momentos es donde realmente vemos quienes son nuestros bastones de apoyo y amor Mario utilizaste tus redes sociales hace unas semanas para finalizar tu relación con José Manuel vemos que están juntos ¿qué fue lo que? bueno ahorita yo creo que no es momento como para hablar de detalles donde son tan personales en ese sentido ustedes saben que hay situaciones que bajan y suben en las relaciones cada cualquiera de nosotros lo hemos pasado en nuestros matrimonios en nuestras relaciones de noviazgo o lo que sea pero lo más importante es que él está aquí conmigo y eso es lo que más vale bueno pero hubiera dicho si cortamos y ya regresamos tan fácil pues sí es que han traído un vaivén estabilidad sí pero también así como lo da a conocer por medio de las redes sociales es tan fácil como decir ok dije que ya no andaba ahora sí andamos me está acompañando en un momento tan importante para mí como es venir a a personar me dicen ante esta audiencia que solicita la contraparte ajá no quieres aceptarlo a veces porque no quieres que termine entonces ya si lo haces oficial pues es como contradecirte después pues ya están ahí juntos entonces ya nos da piega sí o no ya más susto lo que ha vivido Maricler con esta persona qué tremendo pero bueno afortunadamente está bien asesorada o lo que supuestamente ha vivido pero bueno exacto claro a través de las redes sociales mi gordo nuestro gordo Luis Dalba compartió ay Luis que tuvo un accidente qué le ocurrió en vivo se lo preguntamos gordito querido cómo estás mi queridísimo Gustavo y muchachos del equipo ay no no estoy estoy como soy mexicano estoy ya el diablo me está veces y veces porque ya ven ya ves que cuando dicen que te caes es que te besó el diablo pues a mí me volvió a besar ayer Luis dime qué es maquillaje lo que tienes desde el ojo izquierdo sí cómo no mira no ay no no ay que la chino qué te pasó no voy a ver cuál cuál maquillaje mi compañero ojalá qué te pasó mira no ya 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 no te toques no nada mira regresé de trabajar de Estados Unidos hace cuatro días y tenía que volver porque ahí gira con la obra de teatro que tenemos afortunadamente con muy éxito y salíamos ayer a las tres de la mañana para llegar al aeropuerto de Los Ángeles como era siete o ocho y entonces pues yo que no acostumbró mucho levantarme a esa hora más bien antes me acostaba a esa hora pero ahora ya para levantarme pues para nada ¿no? entonces pues me levanté porque me despertó el despertador me levanté no había luz no vi bien cómo estaba la cosa y de repente no encontré dónde estaba mi buro que es con lo que a veces me localizo y cuando menos sentí un lo que encontró el el tocador que es de esos de Guadalajara de los toscos pues mi ojo lo encontró pero exactamente en la punta y un dolor compañero que no se lo decía a nadie y sangre y sangre y sangre y sangre y sangre y si no había yo nada y sin saber nada los gritos de mi mujer que los acostumbra pero no de ese tamaño ni en la noche este luego mis hijos también ¿qué pasó? sufrieron a ver qué había pasado y yo no veía y como frustrado dije pues ¿qué pasó? ¿dónde me caí? sangre del suelo pues ¿qué pasó? no, no, no no hay nada pues estaba más bien como traumado o chocado entonces a ver mi mujer a ver ve no nos podía ni ver y sabes qué vamos este vámonos al vamos al hospital le dije no vámonos al aeropuerto y hay que me dar una corita échame una una limpiadita no y le dijo espérate y le habló a nuestro doctor queridísimo del alma este al doctor Ramos y le habló y el doctor dijo a ver pónmelo en la en el ojo ella sí me dijo álzalo bájalo y luego me dijo ¿dónde más se pegó? en la otra pierna donde traigo una prótesis ahí caí con esa caí pues a ver pónsela dice ya no tardes nada y vente y ya devolada y pues ya me fui llegué espantado la verdad claro espantado por su prima de no ver de ver que me estaba saliendo sangre y ya ves que piensas babosadas me puse a pensar ya diciendo cálmate cálmate mejor ponte a crear y ya tengo un personaje nuevo te lo voy a decir como me veía medio me veía el ojo rojo dije no pues voy a hacer ya esto mucho ya estoy o sea cojo digo bueno en el buen sentido de la palabra que cojeas que cojeas no está correcto el verbo cojo exacto de cojear de cojear y de cojear ajá ajá bueno es cada quien como quiera cada quien como quiera y luego o como pueda bueno entonces este resulta que iba yo alucinando y lo voy a hacer vas a ver te lo brindo un personaje de un pirata que esté cojo que tenga el ojo rojo si no me lo pinto por adentro porque y que y que sea gay un pirata gay que siempre esté intentando ver el look y a los esclavos y se me ocurrió ese personaje me latió y lo voy a hacer bueno de las ventajas eso para no llegar tanto volvía con el doctor que luego radiografías y aparatos y todo y yo con el temor ¿no? de que pasó acá ya me revisaron otra vez la otra pierna la otra me revisaron pues me revisaron todo a excepción de cosas que no son revisables así tan fácil como para qué si de ahí no te pegaste sí pero las rodillas ah ok ok de modo que en los orificios no las rodillas y este y entonces resulta mi querido Adolfo que al rato ya vino vino la enfermera ya van a sacar todos los resultados y afortunadamente al rato vino a decirme quiero hablar con usted el doctor subí y le dije ¿qué pasó? dice pues nada afortunadamente no no se te abrió lo que es como el espejo de lo o sea no se rompió ¿el espejo de qué? pues no sé cómo se llama este a ver las ventanas tienen espejo ¿no? sí a ver tienen un vidrio ¿no? sí así pues no se me rompió el vidrio el cristalino ¿no? pues no sé si es cristalino oscuro negro pero pero no se me rompió ok bueno más bien se me han roto otras cosas que ni te voy a decir ok y luego este fíjate nada más que ya me dijo luego no hay problema eso es de todas maneras no puedes viajar pero oye pero si yo tengo que yo voy a ir al aeropuerto ya para que no funcionó y yo no ni te vas a ir así ni te vas a ir así porque lo peligroso que traes está en la rodilla de abajo porque se me hizo un como un tazón como Santa Claus pero hinchado ajá y un hematoma o no sé que es peligroso para que te dé una bolita y se sube y se baje una trombosis una trombosis algo así sí me dijo eso ni te van a dejar subir al avión ni lo vas a subir o sea olvídate no hasta que no no vengas vamos a verlos vente en dos semanas tres vente allá a tu casa y dije no puedo hacer eso y menos en los Estados Unidos tú sabes cómo son las demandas allá sí a ver Luis pero no puedes estás estás incapacitado eso es lo lógico lo lógico en la ley muchas veces no es lo lógico en lo que realmente manejan como ley quizá ya quizá sea un poco más apegado pero pues acá tú sabes que no entonces este Peternas no me importa yo confío en la ley sabía le pedí al doctor doctor ahora por favor dame todo lo 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 que contraste y diré exactamente lo que tengo y el peligro de poder viajar bajo su responsabilidad claro o bajo mi responsabilidad y entonces ya le daste unos papeles en inglés y en español nuestro querido doctor y entonces pues ya dice con esto te vas vente a tu casa a descansar vente en unos tres días a Bici se va a tener que ir porque pues no voy a dejar a los muchachos allá doros me hicieron favor de posponer una fecha así como hay gente buena porque son como cuarenta y tantas fechas hay gente que no es muy buena y sobre todo de ascendencia mexicana que es lo que me da más coraje que dijo no si no viene Luis yo suspendo y voy a tener que pagar una pena porque los voy a demandar entonces pues ya después de que primero habló mi mujer luego le dije me pásale así que me vas a demandar pues entonces no te tardes ya hazlo ya ahorita y sabes que ni después ni nada tú no vas a tener ni una fecha mía ok igual hay gente que me digo no te preocupes a ver pero aquí lo importante es tu salud no creo que haya una demanda que pueda ganar al trancazo que te diste entonces tómalo con calma por favor no te vayas a apresurar no se vaya a subir la méndiga trombosis no sé lo que vaya lo que vaya a pasar Luis porque si se me vaya a subir la trombosis mejor que se me suba otra cosa como la trombosis por eso lo que no quiero es que la trombosis se suba lo de otros sí que se suba ya de por sí está difícil que se suba pero ok voy a procurar oye Luis te mando un abrazo cuídate por favor sabes que están porque están tu familia tu equipo que también es tu familia están en mi corazón muchas gracias siempre agradecido siempre agradecido con Dios y con ustedes que Dios los bendiga y ya nos estaremos viendo te queremos Luis cuídate por favor oye y una lamparita de noche por favor una lamparita de noche para que no te levantes a ciegas un abrazo es que mi hija para ahorrarte te voy a decir pone fichas con cera para que estén peleando ahí nomás todas las noches para no gastar no se cae y te incendias olvídate mejor la lamparita de noche un beso gordito buenas tardes bye gracias que te mejores bye que ánimo que barba que bueno que está mejor el minuto cambió mi destino el sábado 8 de la noche 8.30 tu papá empezaba a padecer una enfermedad a los 44 años le detectan un tumor en el intestino y tuve un geste muy cañón porque me dijo oye quiero que me lleves a Televisa y entonces lo llevé con su bastón y a los dos días se murió cuando me entero que desafortunadamente Mara Mara fallece falleció de cáncer sí la segunda persona tan cercana a ti que se va por esa maldita enfermedad primero tu papá en paz descanse y luego la mamá de tu primer hijo sí complicado tú sabías del cáncer obviamente estábamos siempre en comunicación y fue o sea la noticia fue un shock sábado 8.30 de la noche el minuto que cambió mi destino con Juan Carlos el Borrego Nabo Saludos al Borre hasta mañana buenas tardes que te vaya muy bien Gus gracias